H-X-H el asesino más fuerte de la familia Zoldik 326-350 Altan, a la ligera. Siguiendo la orden de Rom, la figura de Elutan flotó. Llegó a baja altura. Situado a unos 10 metros del suelo. En circunstancias normales, dicha capacidad de suspensión es inútil. Porque los Nen, incluso los Nen del tipo cuerpo a cuerpo, pueden ser atacados fácilmente. A diferencia de la habilidad de Wendy, que puede volar a cientos de metros del suelo. Pero ahora resulta útil. Mientras Rom esté suspendido. Entonces, las lombrices del suelo no pueden sentirlo. Rom pudo moverse por el área completamente ileso. Pero ser inofensivo no es lo que Rom quiere. Matar esas ramas secas puede mejorar el progreso de la bola de cristal. Bueno, está bien matar estas lombrices. El ataque de Akutagawa y Unosuke no se puede realizar. El ataque de Natsu tiene efectos limitados. La vitalidad de estas lombrices de tierra es demasiado fuerte. Entonces, solo podemos confiar en la habilidad de la reina asesina. 17. Rom tuvo una idea. La figura de Natsu desapareció y apareció la figura de la reina asesina. Los pies de Akutagawa y Unosuke aterrizaron en el suelo, atrayendo lombrices para atacarlo. Hubo un leve temblor en el suelo. Industria. Una enorme lombriz de tierra atravesó el suelo. Las afiladas garras de color rojo oscuro lo agarraron de inmediato, pero Akutagawa y Unosuke no continuó usando la fuerza, solo agarró la lombriz de tierra y la reina asesina dio un paso adelante con un bate de béisbol. Akutagawa y Unosuke lo soltó. La reina asesina agitó su bastón. Auge. Golpear. Anuncio. Anuncio la primera bomba. La habilidad de Killer Queen, junto con el bate de béisbol, fue transferida a la lombriz de tierra. Después, la lombriz estalla. Apareció una explosión silenciosa. El cuerpo de la lombriz queda aniquilado. Una pequeña estrella apareció, atraída por la bola de cristal de Ron, y llegó a la ubicación de Ron. Ron asintió. Si quieres decir que actualmente soy la bestia mental más fuerte, debe ser Natsu. Sin embargo, la bestia Nian con más errores es la reina asesina. 27. La bomba de Killer Queen no tiene solución. Mientras Ron avanzaba, dejó que Akutagawa y Unosuke y Killer Queen cazaran las lombrices. Estas lombrices de tierra, como ramitas secas, son monstruos sin sentido. Incluso si los compañeros mueren uno tras otro, seguirán sintiéndose atraídos. Las lombrices murieron una por una. El progreso de la bola de cristal de Ron aumentó lentamente. Después de un tiempo, alcanzó el nivel del 6%. Después de eso, la muerte de la lombriz no proporcionará ningún progreso. Ron dejó de cazar gusanos. Tanto Ryunosuke Akutagawa como Killer Queen desaparecieron. La hierba se ha ido. En cambio, lo que apareció fue tierra seca y piedras esparcidas. Una existencia similar al desierto de Gobi. ¿Cuál es el monstruo esta vez? Pronto, Ron lo supo. Sobre el cielo aparecieron unos pájaros negros, sus alas temblaban, sus ojos estaban rojos. Se abalanzó sobre Ron. En ese momento, Ryunosuke Akutagawa, que no era lo suficientemente poderoso para lidiar con las lombrices de tierra, era suficiente para lidiar con estos cuervos. No. El agudo karma atacó a estos cuervos. Una vez que golpee, el cuervo se dividirá por la mitad y no habrá ninguna posibilidad de sobrevivir. Ron frunció levemente el ceño. Anuncio. Anuncio. Estos cuervos parecen mucho más débiles que las ramas secas y las lombrices. Sin embargo, es normal. Incluso Nian Lin tiene una fuerza limitada. Es imposible decir que todos los monstruos creados sean tan poderosos. Además, las ramitas secas y las lombrices de tierra tienen debilidades obvias. El cuervo no lo hizo. Contra la gente común, las ramas secas y las lombrices de tierra pueden no ser efectivas, pero estos cuervos definitivamente pueden matar a la gente común sin ningún suspenso. Ron miró hacia la hierba detrás de él. Las ramas secas y las lombrices tienen debilidades, ¿es por la restricción y el juramento de lectura? ¿O es porque la gente curuta está saliendo? Dos conjeturas pasaron por la mente de Ron. Ambas conjeturas son razonables. Las ramas secas y las lombrices utilizan sus debilidades como limitaciones y juramentos para potenciar su agresividad. Cumple con la configuración de Nen. Y si la gente de la tribu curuta necesita salir, es razonable establecer desventajas para estos monstruos. Un hombre corriente puede caminar por el bosque con una antorcha. Entonces, ¿hierba? En la hierba, ¿cómo se evita el ataque de las lombrices? De repente, Ron lo notó. En la hierba, no muy lejos, hay un camino. Algunas piedras están esparcidas en diferentes ramas, algunas son más altas que la hierba y otras están escondidas en la hierba. Si no pisas la hierba y pisas las piedras, las lombrices de tierra no te notarán. Ron decidió intentarlo. Da la vuelta, camina hacia la hierba y salta a la cima de la piedra. Al momento siguiente, no pasó nada. En realidad. Los ojos de Ron parpadearon. Como supuse. Entonces, de acuerdo con la situación actual, existe una alta probabilidad de que estos monstruos no sean por restricciones y juramentos, pero cuando comenzó la creación de estos monstruos, se consideró el problema de salir. El curuta permaneció recluido. Pero salir es imprescindible. Anuncio una es que algunos recursos deben obtenerse del mundo exterior. La otra es comprender la actitud del mundo exterior hacia el pueblo curuta. Solo así se podrá conseguir la mejor defensa. Entonces, ¿cuál sería la debilidad de estos cuervos? Esta debilidad no será causada por dificultades. Ron miró a su alrededor. Las piedras del suelo parecen ser muy diferentes a las piedras del pasto. Ron tomó una piedra y se la arrojó al cuervo en el aire. El cuervo esquiva el ataque de Ron. Después de eso, Ron se apresuró a regresar. Como una espada acilada. No. Pero en el camino, Ryunosuke Akutagawa lo decapitó. La piedra cayó al suelo. ¿Cuándo? Sonó una voz apagada. Los cuervos de repente agitaron sus alas y se fueron como si estuvieran asustados. Ron frunció levemente el ceño. ¿El punto débil es el sonido? El sonido de estas piedras chocando. Realmente es interesante. Al igual que ese dicho, dondequiera que aparezcan serpientes venenosas, debe haber un antídoto en 100 pasos. En lugar de golpear la piedra, Ron dejó que el cuervo atacara. Asesinado por Ryunosuke Akutagawa. No fue hasta que el progreso de la bola de cristal aumentó al 9% que Ron le ordenó a Ryunosuke Akutagawa que sostuviera dos piedras en su mano y tocara y saliera de esta área. Un trozo de arena amarilla apareció ante la vista de Ron. Pero lo que más llamó la atención de Ron fue la figura parada en la arena amarilla frente a él. Una mujer. En ese momento, estaba luchando contra algunos monstruos. Tiene el pelo largo de color morado en forma de cola de caballo. En el momento en que apareció Ron, no pudo evitar abrir los ojos. 1- Araña. A Ron no le sorprendió esto. Dado que planeó venir al lugar ermitaño de la tribu Kuruta, es inevitable encontrarme con miembros de la tropa fantasma. Ron había visto la figura de Franklin antes. Es solo que no es un contacto tan cercano. Pero míralo desde lejos. Ron vio a la otra parte, pero la otra parte no se dio cuenta de Ron. No como esta vez. En el área cercana, solo están Ron y Maggie. En este momento, Maggie debería tener menos de 20 años. Sin embargo, exteriormente parece más joven que su edad. Pequeño de estatura. La ropa no es muy madura. La altura en realidad no es muy diferente a la de mi yo actual. Leer. Ron entrecerró los ojos ligeramente. Dos grupos de aire se condensaron en los dos ojos de Ron respectivamente. El nivel de Ki es la misma existencia que Franklin. Sin embargo, en términos de efectividad en combate, debería ser diferente. Ron tiene un conocimiento muy claro de esto. La energía de una persona Nen es limitada. En el caso del mismo talento, el enfoque es diferente y el desempeño es naturalmente diferente. Gallo es un ejemplo muy típico. Obviamente son Nen de nivela, pero dos tercios están en investigación de venenos y solo un tercio está en combate. Esto significa que si hay un encuentro repentino, Gallo puede ser derrotado por un Nen de rango B que es bueno en los encuentros. La principal habilidad de Franklin se debe a la ametralladora de dos manos. La energía está más centrada en la lucha. En cuanto al hilo mental de Magie, la capacidad de desarrollar esta habilidad no es para pelear, sino para curar, para suturar las heridas de sus compañeros, y también se puede usar para pelear. Anuncio. Anuncio. Según este cálculo, la capacidad de combate real de Magie será más débil que la de Franklin. 17. Por supuesto, la verdadera batalla tiene mucho que ver con el medio ambiente y la improvisación. Una gran cantidad de monstruos salieron corriendo de la arena. Magie tejió una red con hilo. Utilice esta red para garantizar su propia seguridad. Usa el hilo para envolver diferentes monstruos. Cuando los monstruos impactan, la dirección de la fuerza utilizada es diferente y se causarán daño entre sí. Lo que Magie tiene que hacer es simplemente mantener la línea de comando. Una obra muy inteligente. Ron no actuó precipitadamente. La bola de cristal tiene propiedades absorbentes. En cierto modo, era Magie la que trabajaba para Ron. Uno por uno, los monstruos murieron en manos de Magie, pero la cantidad de monstruos siguió aumentando. Ron miró a su alrededor. ¿Cuál es la debilidad de estos escorpiones de arena? En el desierto no hay nada más que arena. Pero dado que el escorpión de arena se mueve en la arena, entonces la arena definitivamente no es la debilidad del escorpión de arena. ¿Cactus? Ron vio unos cactus y, con una idea, reyunó su que a Kutagawa se acercó. No. Una garra acilada de color oscuro cortó el cactus fácilmente. El tierno jugo verde cayó. Una explosión de fragancia de cactus se derramó por los alrededores, pero el escorpión de arena no se vio afectado. Magie miró en dirección a Ron y frunció el ceño. ¿Qué está haciendo este tipo? Magie no comprende el comportamiento de Ron. Repentino. La luz del sol en el cielo se hizo más intensa. La temperatura sobre el desierto también está aumentando a un ritmo extremadamente rápido. Después de que la temperatura subió, esos escorpiones de arena no pudieron evitar volverse lentos. Parecían disgustados por el sol abrasador y querían volver a esconderse bajo la arena. Pero debido a la existencia de Magie, la presa, estaba un poco enredada. Anuncio. Anuncio. Ron tranquilamente arrojó un cactus en dirección a Magie. Los escorpiones de arena se alarmaron y finalmente se dieron por vencidos con Magie. Uno a uno, todos regresaron al fondo de la arena. Una suposición surgió en la mente de Magie. ¿Es por esos cactus? ¿Esos monstruos tienen miedo de los cactus? Sin embargo, una leve intuición le dijo a Magie que ese no era el caso. Entre Phantom Truth, el talento de Magie es realmente muy alto. Cuando no ha aprendido Nen, Magie es la única entre los miembros de la brigada que puede ver la existencia de Kien Nen. Lo mismo que el señor. Sin embargo, en términos de fuerza de combate, Magie no se desempeñó muy bien. Pero Magie tiene algo muy especial. Es decir, intuición. Intuición muy precisa. Pero ahora a Magie no se le ocurría ninguna otra explicación. Así que aceptó temporalmente la suposición de que el cactus obligó al escorpión de arena a retroceder. Gracias. Ron hizo un gesto con la mano. No admitido, pero tampoco negado. Magie tampoco dijo mucho. Los dos continuaron. El desierto no tiene fin, pero justo en el medio hay un enorme edificio con forma de pirámide. Delante hay dos puertas. Uno, con patrones complejos y colores magníficos, el color principal es el azul. El otro tiene un estampado sencillo y el color principal es el rojo. Ron llegó a la puerta azul. Intenta empujarlo. Intenta empujarlo. Simplemente aléjalo. Pero en lugar de entrar, Ron volvió a mirar la puerta roja. Magie empujó, pero no lo apartó. ¿Te gustaría cambiarlo? Anuncio. Anuncio. Una sospecha cruzó por la mente de Ron. Magie vaciló y luego asintió. Después de eso, Magie llegó a la puerta azul. Un empujón y se abre. Ron llegó a la puerta roja. No puedo moverme. Después de ver esto, Ron confirmó su suposición. ¿Quieres cooperar? Por otro lado, Magie también tenía sus propias conjeturas y pensamientos en su corazón, miró a Ron y le preguntó. La situación que aparecerá más tarde puede ser más peligrosa que la anterior. Actualmente no tenemos ningún conflicto de intereses. Antes de hacer esta pregunta, Magie hizo un juicio usando su intuición. El resultado del juicio hizo que Magie planteara esta pregunta. Poder. Ron asintió y dijo. La puerta roja debería ser utilizada por el propio pueblo Kuruta, mientras que la puerta azul es para los forasteros. Debe haber una diferencia entre ellos. Mi Nianbeast puede explorar el camino, así que te dejaré la batalla principal a ti. Magie no tiene ninguna objeción. Ron tiene un juicio general sobre el Ki de Magie, y Magie tiene un juicio general sobre el Ki de Ron. Magie no cree que la fuerza de Ron sea mayor que la suya. En cuanto al trabajo de explorar el camino, sería mejor dejar que Nianbeast lo hiciera. No amenaza a Nen específicos. Si la bestia resulta herida, puede usar Ki para repararla. Dado que Ron hizo parte del trabajo, también debe realizar parte del trabajo. Poder. Los dos abrieron la puerta azul al mismo tiempo y entraron. Una habitación secreta entró en la línea de visión de los dos. Grieta. Se escuchó el sonido de un mecanismo y luego apareció una depresión en el suelo. Se abrió un agujero. Hay algo dentro, listo para salir y jugar. Los dos se retiraron al mismo tiempo. Separe las dos direcciones. Una persona. No, para ser exactos, era una momia. La ropa que vestía estaba deteriorada. Durante demasiado tiempo, se eliminan todos los músculos y la piel queda completamente adherida a los huesos. Toda la persona parece un esqueleto. Una ráfaga de aliento siniestro emanó de su cuerpo. Pero no exactamente como pensamientos de muerte. Pero mezclado con otras cosas. Según el cálculo de Nen, está en el nivel de grado C. Los ojos de Ron parpadearon. Magia movió los dedos. Gritar. Un hilo mental se enrolló alrededor de la momia. Las piernas y los brazos de la momia se enredaron inmediatamente y toda la persona formó un estado de palo. Oh. Una voz profunda salió de la garganta de Kianu. Inmediatamente después, una bocanada de humo salió de la boca de la momia. Este humo es como tener vida. La figura de Magie siguió retrocediendo. Ron tuvo una idea. El puño de hierro del clagón. Por encima del puño de Naz, las llamas ardían y se estrellaban ferozmente contra el humo. La llama quema el humo en el instante en que se produce un determinado humo. Ron escuchó muchos gritos agudos. Magie volvió a mover los dedos. Un hilo mental se enrolló alrededor de la cabeza de la momia. La capacidad defensiva de esta momia es realmente fuerte. Ron miró a Magie y luego a la momia. Aunque el hilo de Magie fue desarrollado, era principalmente para coser, no para pelear. Sin embargo, como Nemke ha alcanzado el nivel B, la capacidad de Magie para atacar la línea definitivamente no será débil. Pero esta momia se resistió abruptamente. Ni siquiera la piel estaba rota. Esta habilidad defensiva es probablemente más fuerte que la de Wohin. Anuncio A de Sol o al nivel de una calificación C. Pero leer es justo. El aura de esta momia está solo en el nivel C, y si la defensa ha alcanzado este nivel, entonces la capacidad de ataque probablemente sea solo la de ahora. No hay nada que temer en absoluto. Hay tiempo suficiente para encontrar su debilidad y matarlo. Ron miró a Magie. Yo trabajo con el humo, tú intentas encontrar las agallas. Magie asintió. Bajo el control de Magie, un hilo mental tomó la forma de una cuchilla afilada y apuñaló el cuerpo de la momia. Pruebe una parte a la vez. Ojos, boca, oídos, corazón, repentino. No. Sonó el sonido de un cuchillo afilado perforando el cuerpo. Los ojos de Magie se iluminaron. Varios hilos mentales se perforaron al mismo tiempo. Acabo de ver que la momia se retorcía violentamente. Momento siguiente. Levanta la cabeza y abre la boca. Salió mucho humo. Hay señales de que toda la habitación secreta estará llena. La expresión de Ron cambió. Auge. Una llama violenta explotó en el cuerpo de Natsu, formando un círculo. Magie se acercó hasta aquí a una velocidad extremadamente rápida. Los dos estaban en la bola de fuego. El humo afuera es como una mosca sin cabeza. Sigue yendo y viniendo, Tom. Hasta ser completamente consumido por las llamas. Fue Ron quien ordenó a Natsu apagar las llamas. Todo el humo se ha ido. Y la momia también se ha vuelto extremadamente frágil. Grieta. Toda la momia se hizo añicos, cayó al suelo y se convirtió en polvo. En ese momento, Ron sintió que parecía haber un ligero movimiento en el cuchillo podrido clavado en su cintura. Anunció a Ron frunció levemente el ceño. Desde el incidente en el país de Taris, el cuchillo muerto ha caído en un sueño profundo. No hubo movimiento durante mucho tiempo. Ron no estaba preocupado porque había experimentado una evolución del cuchillo podrido. Pero después de tanto tiempo, la evolución del cuchillo muerto no se ha completado, por lo que es inevitable que Ron se sienta un poco impaciente. Ahora Rottenknefer finalmente reaccionó. Un pequeño pensamiento de muerte flotó desde el cadáver y se dirigió hacia el cuchillo de la muerte y la vida. Bajo la atracción del cuchillo muerto, entró en la hoja del cuchillo muerto. Se abre una puerta que aparece en la pared. Maggie miró a Ron. ¿Te gustaría tomar un descanso? No necesita. Ron negó con la cabeza. Adelante. Los dos atravesaron la puerta y entraron a otra habitación secreta. Los guardias de la habitación secreta siguen siendo momias. Pero no uno, sino dos. Ve, Ron y Maggie pelean entre sí. Es ligeramente diferente de la momia anterior, la ventaja ya no es la defensa, sino la capacidad de ataque. Tan pronto como Ron y Maggie entraron, fueron atacados por las momias. Natsu. Natsu se paró frente a él. Cuando antes no existía Natsu, Ron siempre usaba el papel de Fan. Pero con Natsu es diferente. La capacidad defensiva de Natsu es aún mayor que la espada de Fan Ma. Las llamas ardieron en el cuerpo de Natsu. Ron agarró el mango del cuchillo podrido. Posteriormente, Ron sintió que en el cuerpo de la momia había una parte obvia, diferente a otros lugares, donde se concentraba la idea de la muerte. Natsu, ataca allí. Natsu recibió la orden de Ron y abruptamente resistió el ataque de la momia. Después de eso, se encontró el lugar. Auge. Explota con un puñetazo. Al momento siguiente, toda la momia se desplomó. Esta vez no apareció uno. Anuncio. Adel pensamiento de la muerte es atraído por el cuchillo de la vida y la muerte. Ron sabía lo que era eso. Una herida fatal en la vida. A Ron se le ocurrió una suposición. Con una alta probabilidad, estas son las personas que intentaron invadir la tribu Kuruta antes. Después de ser asesinados, los cadáveres fueron transformados en esta apariencia por la tribu Kuruta. Cuando se convierten en momias, su debilidad es su herida fatal en la vida. Debería ser lo mismo con la momia de antes. Ron miró en dirección a Maggie. Tienen heridas mortales en sus vidas y, si las encontramos, podemos tratarlas. Maggie asintió. Maggie también tenía conjeturas sobre este punto. Después de todo, Maggie mató a la momia de la habitación secreta. Es solo que fue un poco difícil lidiar con la bestia Nian que atacaba a Maggie. Después de un tiempo, Maggie no pudo quitarlo. Después de escuchar lo que Ron determinó, Maggie cambió su estrategia. Cuidado con la línea. Al momento siguiente, el hilo del pensamiento atravesó la herida de la momia. La momia dejó de moverse. Desmoronándose y pudriéndose. El pensamiento de la muerte es atraído por el cuchillo de la vida y la muerte. Ron podía sentir que el cuchillo muerto estaba cada vez más cerca de despertar. Se abre una puerta en la pared. Los dos entraron a la siguiente habitación secreta. Sigue siendo una momia. Esta vez, hay más. Utilizo la línea mental para contenerlos y dejo que tu bestia mental encuentre la clave. Batalla cooperativa. Ofreció Maggie. Ron asintió. Poder. Poco después, los dos volvieron a cuidar de la momia. Pero esta vez, cuando los dos cruzaron la puerta, la situación se volvió diferente. Ron se encontró en un lugar completamente nuevo. Un silencio estéril y mortal. Había huesos por todas partes. Solo el propio Ron, la figura de Maggie, desapareció. La escena frente a él le recordó a Ron un lugar en el que había estado antes. Es decir, la tierra del Nirvana en el reino de Fiora. Es muy similar a la tierra del Nirvana. Escena, atmósfera, si no hay ningún accidente, existe una alta probabilidad de que estos cadáveres sean los muertos del clan Kuluta. Ron miró la bola de cristal de agua frente a él. El progreso anterior ha alcanzado el menos 20%. Hay que decir que la velocidad de absorción de características esta vez es muy rápida. Incluso más rápido que en Zoldigmanor. ¿Qué hay que afrontar aquí? Con respecto a estas cosas fuera de la tribu Kuluta, Ron no tenía ninguna información antes. Ramas secas, lombrices subterráneas, cuervos del desierto, monies dentro de las pirámides, sin embargo, una cosa de la que Ron puede estar seguro es de eso. Los miembros de Phantom Troop no perdieron a su personal durante esta operación contra la tribu Kuluta. No todos los miembros de la tribu Kuluta son buenos peleando. Algunos son men, de tipo herramienta, totalmente auxiliares. Por ejemplo, Cube, Shalnark, Pagnotan, etc. Cuando vio a Franklin, Ron confirmó aproximadamente la fuerza de los miembros actuales de Phantom Troop. La mayoría de los miembros deberían ser de rango B. Puede que haya algunas notas A, pero definitivamente no muchas. Incluso hay una calificación C. En cuanto a los jugadores Nen del nivel B, el tipo auxiliar, el tipo herramienta, Ron tiene la certeza de derrotarlos. Ya que los miembros de Phantom Troop están todos bien. Entonces Ron sintió que no le pasaría nada. Después de ver a Maggi, Ron se volvió más decidido acerca de esta idea. Maggi actuando sola demuestra que el espíritu de la tribu Kuluta separa a todos los demás. Todos los miembros de Phantom Troop están bien. Entonces es poco probable que le pase algo a Ron. Con la aparición de Ron, poco a poco se han ido produciendo algunos cambios en este ámbito. Encima de esos huesos muertos, hay aire desbordando. Poco a poco se fueron juntando. Anuncio. Ard se convirtió en un gas enorme. Y esta enorme aura lentamente se deformó, cambió y tomó una forma humana. ¿Bestianían? Ron entrecerró los ojos ligeramente. La apariencia de esta criatura humanoide frente a mí es muy similar al proceso de creación de la bestia por parte del Transmuternen. Un joven apareció frente a Ron. Dos ojos, de color rojo brillante. En el pecho del joven hay una cicatriz en forma de cruz. ¿Ojos rojos ardientes? Existe una alta probabilidad de que sea una determinada zona de la tribu Kuruta. Pero ahora, es solo una copia de Nian Beast. Ron tuvo una idea. Naz. Akutagawa Ryunosuke. Fan Masaber. Reina Asesina. Cuatro figuras aparecieron juntas. Ron podía sentir que esta bestia Nian era más fuerte que todos los monstruos y momias que había encontrado antes. Además, Ron no conocía la habilidad del oponente. También tiene ojos rojos. Ron tuvo que hacer todo lo posible. Asegúrate de no ser derrotado aprovechando la oportunidad por medios ocultos. Una de las reglas de la familia Zoldik. Si no conoces la fuerza y la habilidad del oponente, la primera opción es escapar. Sin embargo, en el caso de no poder escapar, en el primer momento, usa todas tus fuerzas para derrotar al oponente. Con la situación actual, Ron definitivamente no tiene ninguna posibilidad de escapar. Este joven no es humano en absoluto. Pero Nian bestia. Además, también es una bestia mental parásita en una mente enorme. El área donde se encuentra Ron es parte de la mente. Naz. Natsu corrió hacia el joven. Akutagawa Ryunosuke estaba saqueando a su lado. Aparecieron varias garras afiladas de color rojo oscuro. Anuncio. Anuncio la espada de Fanma vigilaba no muy lejos. En cuanto a Killer Queen, produjo algunos baits de béisbol. El puño de hierro del dragón de fuego. Natsu golpeó al joven con su puño lleno de llamas. Auge. Golpear. El joven dio un paso atrás. Pero solo un paso atrás. Un cuchillo apareció en la mano del joven. No. Al momento siguiente, atravesó el cuerpo de Nazi. Como el cuerpo de Nazi era demasiado duro, no penetró mucho. Según el juicio de Ron, si fuera Fanma saber, el daño sufrido sería mucho mayor que eso. Natsu dio un paso atrás. Otra arma apareció en la mano del joven. Un arma larga. Apuñaló directamente en dirección a Natsu. Industria. Una garra afilada de color rojo oscuro golpeó y apuñaló al joven. El joven no pudo esquivarlo a tiempo y fue atravesado en el brazo. El joven dio un paso atrás y retiró el brazo. Ron estaba analizando rápidamente en su mente. La defensa es fuerte. La capacidad de ataque es muy fuerte. En puro combate cuerpo a cuerpo, ni siquiera Natsu sería su oponente. Pide flores. Sin embargo, la velocidad no es lo suficientemente rápida, la reacción no es lo suficientemente rápida. Algo de aquí brotó de los huesos blancos circundantes y se dirigió hacia el joven, reparándolo. Los ojos de Ron parpadearon. Natsu, despeja el campo. Ron le dio una orden a Natsu. Al momento siguiente, Natsu llegó al cielo. Alineé a continuación. El rugido del dragón. Anuncio. Az respira profundamente. Salieron llamas ardientes. Después de caer al suelo, explotó violentamente, el suelo tembló sin cesar y los huesos y los restos del suelo volaron bajo la acción de la llama. Cuando las llamas se extinguieron, el suelo se había convertido en un terreno llano. Natsu aterrizó en el suelo e inmediatamente corrió hacia el joven nuevamente. Forma equipo con Ryunosuke a Kutagawa para atacar al joven. La reina asesina vino detrás del joven con un bate de béisbol en la mano. Justo cuando Natsu y a Kutagawa Ryua trajeron la atención del joven. La reina asesina cargó hacia adelante ferozmente. Un bate de béisbol golpeó duramente al joven. El joven lo notó y resistió con los brazos. Auge. El bate de béisbol golpeó el brazo del joven. Al momento siguiente, la expresión del joven cambió. Estalló una explosión silenciosa. El brazo del joven desapareció instantáneamente. Al mismo tiempo, el karma detrás de Akutagawa Ryunosuke se convirtió en una enorme bola de espinas. Auge. Hacia la cabeza del joven, la aplastó ferozmente. La púa, bajo la acción de una fuerza enorme, atravesó la cabeza del joven. El rugido del dragón. Natsu le abrió la boca al joven. Una llama feroz pasó junto al joven. La figura del joven quedó incomparablemente mutilada. Sin embargo, pronto, algo de aire apareció nuevamente en el suelo, y este aire se precipitó hacia la dirección del joven. Ron frunció el ceño. El ki anterior surgió de los huesos, pero el ki actual emerge directamente del suelo. ¿Cuál es el significado? ¿Es infinita la energía de esta bestia Mian? Si ese es el caso, ¿por qué sobrevivieron todos los miembros de Phantom Troop? La juventud se repone con ki y el cuerpo se repara constantemente. Parte del pensamiento de la muerte se desbordó del joven, atraído por el cuchillo muerto, y se dirigió hacia el cuchillo muerto. Los ojos de Ron se iluminaron levemente. ¿Por qué Ron lo sintió? Este es el momento. Justo después de absorber este pensamiento de muerte. Auge. Es como si se hubiera roto un cuello de botella. Cuchillo podrido, despertado. Ron sacó el cuchillo podrido y lo sostuvo en su mano. Un estallido de brillo metálico se reflejó en la hoja del cuchillo muerto. Cambiando lentamente de fiebre. En este momento, el cuchillo crudo podrido ya no puede ver la apariencia del cuchillo de hueso anterior. El mango del cuchillo se ha vuelto similar al de la madera. La hoja se convirtió en algo similar al metal. Increíblemente suave. No puedo ver nada desde el principio. Los forasteros lo miran, no se diferencia de los cuchillos comunes. Pero Ron sabía que la habilidad de Rotten Sword después de la evolución debía ser más fuerte. Ron agarró con fuerza el mango del cuchillo. Una entrada de gas. Después de eso, apunta en la dirección donde está el joven. 867 con un saludo. Una luz sombría apareció de la hoja del cuchillo muerto y voló hacia el joven a una velocidad extremadamente rápida. Al momento siguiente, se adhirió al joven. Una gran cantidad de huevos de insectos aparecieron en el cuerpo del joven. Es exactamente igual a la escena en la que Ron usó el cuchillo podrido antes. Pero diferente. En ese momento, los huevos de insecto adheridos al joven comenzaron a moverse. Una figura blanca y gorda emergió del huevo. Mantis Chisali surgió sobre el cuerpo del joven. La velocidad del movimiento es constantemente rápida, pero no demasiado lenta. La velocidad de absorción de gas es mucho más rápida que la de los huevos anteriores. Esta velocidad de absorción es muy buena. Ron miró el cuchillo podrido que tenía en la mano y quedó muy satisfecho con el efecto del cuchillo podrido evolucionado. Anuncio A del ataque de Natsu, Ryunosuke Akutagawa y Killer Queen continúa. Cada vez hay más heridos entre los jóvenes. Ki todavía aparecía por ahí, recuperando las heridas del joven. Pero la velocidad de reparación ha sido mucho más lenta. Ron miró en dirección al joven y una suposición pasó por su mente. Es decir, la fuerza de la juventud no es fija. Pero según los opositores de los jóvenes. Ron notó algo hace un momento. Cuando el cuchillo muerto volvió a la vida, el aura del joven de repente aumentó un poco. Fantasma de luz. Apareció el fantasma de las luces. Neblina de aceite. Efectivamente, tal como Ron adivinó, después del fantasma de la lámpara, el aura del joven de repente aumentó un poco. Confirmado. Eso es todo. La fuerza de la juventud se basa en mí. Pero, de nuevo, Phantom Troop está bien, y estoy seguro de que yo estoy bien. Así que la fuerza de este joven está ajustada, pero debe haber una manera de derrotarlo. Con un pensamiento en la mente de Ron, el fantasma de la lámpara desapareció. Pero el impulso de la juventud no ha disminuido. Ron se congeló un poco. Esto todavía no funciona. Las habilidades que han sido reveladas, que desaparezcan, y la fuerza del joven no disminuirá. Sin embargo, una vez herido, la prisión de la muerte saldrá un poco. Estos pensamientos de muerte serán absorbidos por el cuchillo muerto. El ki se puede reponer, pero los pensamientos de muerte no se pueden reponer. Entonces luchemos hasta el límite. Cuando Ron se dio cuenta de esto, no tenía prisa. Los cuchillos en mal estado y en mal estado ya pueden compensar la mayor parte de la capacidad de recuperación de los jóvenes. A continuación, deja que las otras bestias espirituales ataquen con todas sus fuerzas. Y yo. Ron dio órdenes a varias bestias mentales. Profesor. Una garra acilada de color rojo oscuro ató el cuerpo del joven. Anuncio. Ad momento siguiente. Con la boca grande, mordió directamente al joven. Grieta. El cuerpo del joven fue directamente dividido en dos mitades. Natsu agarró la parte superior del cuerpo del joven. Fanmarren ya agarró la parte inferior del cuerpo del joven. El rugido del dragón. Natsu arrojó llamas ferozmente frente a él. Una gran cantidad de ki se condensó en las manos de Ron. Bomba mental. Niambo voló hacia la mitad inferior del cuerpo del joven. La reina asesina corrió hacia adelante. La primera bomba. Un bate de béisbol fue aplastado con fuerza. Estalló una explosión silenciosa. Ron agarró con fuerza el cuchillo muerto y lo blandió de nuevo. Una gran cantidad de ki apareció nuevamente en el terreno circundante, corriendo hacia el joven, y estaba a punto de reparar el cuerpo del joven, pero en este momento, Natsu de repente dobló sus rodillas. Auge. Tal como lo hizo él y antes. Salta con todas tus fuerzas. Las llamas ardían detrás de él, haciendo que la velocidad de Natsu fuera cada vez más rápida, y la altura de Natsu también se hacía cada vez más alta. Fanmarren ya juntó las manos. Cambio de posición. Al momento siguiente, la figura de Natsu cambió de lugar con la del joven. Esa ira no podrá alcanzar a los jóvenes por un tiempo. Las bestias espirituales de abajo, así como Ron, atacaron al joven nuevamente. El rugido del dragón. Las llamas se dispararon hacia el cielo. Bomba mental. En el momento en que golpeó, estalló un gran sonido. Resonó por todo el aire. El entorno del joven se volvió aún más ruinoso. Es como llegar a un límite. Anuncio. Arauge. El cuerpo del joven explotó y muchos pensamientos de muerte se derramaron, como una mosca sin cabeza, y el cuchillo podrido vibró en la mano de Ron. Absorbe todos estos pensamientos de muerte. El cuerpo del joven quedó completamente destrozado. El ki que apareció sobre el suelo no tenía ningún objetivo y regresó al suelo nuevamente. Repentino. Una masa de gas rojo apareció frente a Ron. Ron frunció levemente el ceño. Inconscientemente dio un paso atrás. El ki rojo lo siguió. Ron continuó retrocediendo. Red ki continuó siguiéndolo. Ron aumentó la velocidad, pero pase lo que pase, no pudo deshacerse de ella. Parece que no hay hostilidad. Ron tuvo una idea. Al momento siguiente, la espada de Fanma dio un paso adelante. Tan pronto como extendió su mano, tocó esta masa de ki rojo, y en un instante, esta masa de ki rojo entró en el cuerpo de Fanma Renja, y todo el cuerpo de Fanma Renja emitía luz roja. Una ráfaga de información fue enviada a Ron. ¿Otorgar? ¿Ensayo? Ron frunció levemente el ceño. 4, 2, el joven que acaba de aparecer no es un monstruo para bloquear a los forasteros, sino una prueba para los entrantes? ¿Apuntando a los descendientes de la tribu Kuruta? ¿Pero por qué soy yo también elegido? No soy de la tribu Kuruta. Otros invasores extranjeros no entraron. De repente, Ron miró la bola de cristal frente a él. ¿Es por esto? La intención final de mi observador ha absorbido las características de la tribu Kuruta, ¿entonces esta mente hizo un juicio equivocado? ¿Pero cuando empujé la puerta, por qué no lo hizo? ¿Será que la concentración no es suficiente? Pero pase lo que pase, es una sorpresa. Este lugar es realmente muy similar a la tierra de Nirvana en el reino de Fiora. Ahora veamos cuál es esta recompensa. Anuncio Anuncio Ron se sintió completamente aliviado por la actuación del joven en ese momento. De hecho, se basa en la fuerza de Ron. En esta área, habrá bestias que son comparables en fuerza a Ron, pero sólo un poco más débiles que Ron. Tendrá una gran capacidad de recuperación. Sin embargo, después de demasiadas lesiones, también llega el desgaste. Cuando la pérdida alcance un cierto nivel, desaparecerá. En otras palabras, mientras continuara atacando a ese tipo ahora, podría derrotarlo. No necesitas un cuchillo muerto para absorber esos pensamientos de muerte. Y la recompensa, había una expresión de sorpresa en el rostro de Ron. Fusión, fusión Jailu. Las recompensas que se dan en estos lugares parecen basarse en las condiciones de los probadores. Le daré a la otra parte la recompensa más adecuada dentro de mis posibilidades. Sin embargo, ¿qué dos bestias deberían fusionarse? Lo primero que se puede descartar es Alkan. Elukun es un tipo de bestia puramente asistida por herramientas, y la bestia de Ron se puede controlar desde una larga distancia, por lo que no es necesario mejorar la capacidad de combate de Elukun. El resto de las bestias son Lanternagost, Killer Queen, Akutagawa Ryunosuke, Fanma Blade y Natsu. Entre ellos, no hay necesidad de que el fantasma de las luces se fusione con Nath. Ambos tienen resistencia al fuego, la fusión es un desperdicio. Y la habilidad del fantasma de la lámpara no encaja con Natsu. Ron se refería a la capacidad de compartir el dolor. Si la reina asesina se fusiona, la mejora no será gran. Lo especial de Killer Queen es la bomba, pero Killer Queen solo necesita ser responsable de fabricar la bomba y puede permitir que otras bestias espirituales la usen. No es necesario que Akutagawa Ryunosuke y Fanma Blade se fusionen. Se desperdiciará la capacidad del juego de gravedad de Libra. Entonces, Akutagawa Ryunosuke y Natsu se fusionan. ¿O es la fusión de Fanma Saber y Natsu? Ron prefirió lo primero. Anuncio ad en la actualidad, Ryunosuke Akutagawa y Natsu son los dos Nenmon más poderosos de Ron. Pero también diferentes tipos de capacidades de ataque. Por lo tanto, la combinación de los dos puede lograr el efecto de 1 más 1, dando como resultado 2. En segundo lugar, una de las ventajas de Fanma Renja radica en el juego de gravedad de Libra. Una radica en las habilidades de lucha de Fanma Renja. La otra es la capacidad de intercambiar posiciones. Sin embargo, con el intercambio de posiciones, Fanma Saber puede ser utilizado contra 2 terceros. Por tanto, fusión o fusión, el efecto es similar. Ron puede aprender las habilidades de lucha de Fanma Saber. Ahora Ron ha aprendido mucho. Y lo que Ron aprendió, Natsu puede usarlo directamente. Entonces, fusionemos a Akutagawa, Ryunosuke y Natsu. Es una pena que el tiempo sea limitado y debemos elegir rápidamente. De lo contrario, también podemos ver si la bestia Nian creada al absorber las características del clan Kuruta esta vez será una mejor opción para la fusión. Esta es la única forma de hacerlo ahora. Ron tuvo una idea. Las figuras de Natsu y Fanma Blade aparecieron al mismo tiempo. Un grupo de luz roja apareció entre los dos. Unir. Momento siguiente. En esa luz roja, estalló una enorme atracción. Tanto Natsu como Akutagawa y Ryunosuke se vieron afectados. Las dos bestias mentales se sintieron atraídas por ellos. La luz roja se volvió cada vez más intensa, envolviendo completamente a las dos bestias, como una enorme crisálida de cigarra, Ron podía sentir el fuerte aliento en su interior. Al mismo tiempo, parte de la energía de Ron fue atraída hacia el pasado. Ron esperó pacientemente. Después de media hora. Grieta. Apareció una grieta en la pupa de la cigarra. Anunció. Haz luego, las grietas se hicieron cada vez más grandes. La crisálida de la cigarra se hizo anicos en innumerables fragmentos. Dispersos en todas direcciones. Una figura completamente nueva apareció ante los ojos de Ron. Esta es la bestia fría tras la fusión de Natsu y Akutagawa y Ryunosuke. Todavía se basa en la apariencia de Natsu. Después de todo, la fuerza de Natsu es mayor que la de Akutagawa y Ryunosuke. Comparado con antes, parece que Natsu ha crecido. La ropa de mi cuerpo ha cambiado ligeramente y hay algunas partes más negras. Sin embargo, lo que es más importante es el cambio de capacidad. Magia del cazador de dragones. Los que se pueden usar actualmente son. Puño de hierro del dragón de fuego, rugido del dragón de fuego, ataque de alas del dragón de fuego, cuerno del dragón de fuego, garra del dragón de fuego y dientes rotos del dragón de fuego. Rasomón. Actualmente están disponibles. Karma, Hau, Prison Gate Hau, Lian Men Hau, Yon Hwe, Bian Cherry Blossom. Ron hizo una breve pausa. El espacio utilizable está cortado. Esas son buenas noticias. La capacidad defensiva de la separación espacial es extremadamente fuerte. Las dos bestias espirituales están fusionadas y la fuerza ha aumentado. El límite superior también se ha elevado. Ron calculó en su mente. Antes de usar una unidad de Ki, la fuerza de Natsu era 3 y la fuerza de Akutagawa y Unosuke era 2. Ahora, después de la fusión, ha aumentado a 4. Ya muy bien. Es imposible llegar a ser 5. Antes de la fusión, Ron tuvo que usar dos unidades de Ki para obtener la recompensa. No tiene sentido decir que después de la fusión se puede ahorrar la mitad del gas. Esto va en contra de las reglas básicas de Nian. Sin embargo, lo más importante es el límite superior. Anuncio a Chi décimos que, con suficiente Ki, el límite superior anterior de Natsu era 10, y el límite superior de Akutagawa y Unosuke era 8, luego de la fusión, se elevó a 18. Esta bestia espiritual todavía debería llevar el nombre de Natsu. Natsu es el tema después de todo. Akutagawa y Unosuke, está a punto de convertirse en una cosa del pasado. El juego Gravity Delibra también fue mejorado porque fue transferido al nuevo 960 Natsu. Mejore la gravedad y el límite superior se ha alcanzado 8 veces. Si se debilita la gravedad, el límite superior alcanzará los 3 octavos. No es fácil adaptarse a tales cambios. Con un pensamiento en la mente de Ron, la figura de Natsu desapareció. Esta vez, sólo gané una habilidad, pero la mejora de mi fuerza general no es pequeña. Pero muchos. Es el momento adecuado para venir al lugar ermitaño de la tribu Kuruta. Esta cosecha por sí sola vale la pena que venga. Es más, después de absorber las características de la tribu Kuruta, es posible crear otra vez Tianyan. Una explosión de poder espacial cayó sobre Ron. Momento siguiente. Ron se sintió transportado a una nueva área nuevamente. El suelo estaba embarrado. Pero no agua, sino sangre. Una gran cantidad de cadáveres cayeron al suelo. Ron acababa de aparecer y sintió una gran cantidad de criaturas atacándolo. Naz. Apareció la figura de Natsu. Industria. Garras de color rojo oscuro aparecieron en la espalda de Natsu. No. Un monstruo que se mataba fácilmente. Sin embargo, el resto de los monstruos no temían a la muerte, y presenciaron la muerte de sus compañeros, pero no se detuvieron en absoluto. Viendo que la cantidad de monstruos va en aumento. Ron comenzó a retroceder un poco. Justo en este momento. Ron escuchó una fuerte batalla que venía de otra dirección. Venir. Una voz majestuosa y llena de aire. Ron no pudo evitar mirar hacia arriba. Solo ve. Un joven mueve los puños constantemente. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. De vuelta a los días. Con cabello rubio corto y expresión feroz, a primera vista, es una persona feroz. Ron recordó algunas imágenes. En el capítulo de las hormigas quiméricas. Un comandante de división condujo a varios soldados a Meteor Street. Convertir a un gran número de personas corrientes en marionetas. Como los muertos vivientes. En el mundo exterior, la gente de Phantom Troop son realmente existencias viciosas. Pero dentro de Meteor Street, ese no parece ser el caso. Uno por uno, los monstruos murieron bajo los puños de Finks. Finks captó la línea de visión de Ron. Finks miró en dirección a Ron y rápidamente desvió la mirada. Usuario de habilidad potenciadora. La habilidad principal es regresar al cielo. Entre Phantom Troop, la fuerza de la muñeca puede ocupar el segundo lugar, solo superada por Wohin. Aún en Hisoka. Ron miró la bola de cristal frente a él. El avance anterior ha alcanzado el 30%. Auge. El suelo tembló. Anunció. De repente, Ron sintió que había un aura extremadamente enorme estallando no muy lejos, extendiéndose a los alrededores continuamente, como si fuera a cubrir toda el área cercana. De repente. Los monstruos se detuvieron. Cayó al suelo. Convertido en parte del suelo. Penetró en el suelo. Una figura apareció ante la vista de Ron. Se trata de un hombre de mediana edad con ojos rojos, lleno de profundo odio. ¿Quién invada mi tribu Kuluta, que muera? Los ojos de Ron parpadearon. ¿Alguien ha entrado primero a la ermita de Kuluta? A juzgar por el desempeño de mediana edad de esta tribu Kuluta. Los intrusos ya habían entrado por la fuerza. Y estalló una pelea con la tribu Kuluta. A Ron no le sorprendió esto. Una es que entre los forasteros que vinieron esta vez, la fuerza de Ron no es la más fuerte. La fuerza de muchas personas está por encima de Ron. La segunda es que Ron también fue teletransportado al lugar del juicio. Esta es una experiencia que otros forasteros no tienen. Después de que Ron salió del campo de prueba, la última capa de defensa de la tribu Kuluta fue obviamente la situación después de que estalló una batalla muy feroz. La sangre y los cadáveres en el suelo pueden probarlo. Cuando apareció Ron, la batalla en esta zona ya había llegado a su fin. Los forasteros que aparecieron antes también habían muerto bajo el asedio de los monstruos. O bien, entraron al interior de la ermita de Kuluta. Bien hecho. Finks no está sorprendido sino encantado. Después de eso, miró a Ron atentamente, como si le preocupara que Ron arrebatara a su oponente. Ron negó con la cabeza. Con la tribu Kuluta, Ron no tenía un odio profundo. A Ron tampoco le gustó el dinero. Ron no dio un paso adelante, sino que retrocedió unos pasos. Una figura salió corriendo desde el interior a una velocidad extremadamente rápida. Después de ver a Ron detrás de él, sus ojos de repente se iluminaron. Ron, sálvame. Anunció. Ad fue Shinjili quien vino. Un joven de la tribu Kuluta persiguió y mató a Shinjili. El estado de Shinjili es muy malo. Cuando Shinjili corrió hacia Ron, el joven inmediatamente miró a Ron atentamente. Shinjili ha resultado gravemente herida. Y Ron está en buenas condiciones. El oponente podría darse cuenta fácilmente de que si Ron hacía un movimiento, la amenaza de Ron para él definitivamente sería mucho mayor que la de Shinjili, que ya estaba muriendo. Pero Ron ignoró a Shinjili. En lugar de eso, ve directamente en la otra dirección. Ron no tiene ninguna posición para salvar a la tribu Kuluta. Pero al mismo tiempo, Ron no está en posición de matar al pueblo Kuluta. Como un asesino. Básicamente, existen dos situaciones en las que Ron mata a alguien. Una es aceptar la misión asesina. La otra es que la situación es apremiante y hay que actuar. Pero en este momento no se cumple ninguna de estas situaciones. La tarea anunciada por la familia Aiji. Un par de ojos rojos ardientes, miles de millones de monjas. En opinión de Ron, esta es una especie de tarea asesina que no es rentable y no hay necesidad de aceptarla en absoluto. Por lo tanto, Ron simplemente usó a la familia Aiji para ir al lugar ermitaño de la tribu Kuluta. No existe ninguna regla en la familia Aiji de que Ron deba tener los ojos rojos. Shinjili quedó atónita. Inmediatamente después, mirando la espalda de Ron, había una pizca de fuerte resentimiento en sus ojos. El joven miró en dirección a Ron, exhalando un suspiro de alivio, pero una mirada de desdén no pudo evitar aparecer en sus ojos. Inmediatamente después, toda la atención se centró en Shinjili. Punto matar. Un golpe. Shinjili cayó. Una fuerte desgana estalló en el corazón de Shinjili. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De repente apareció un pensamiento de muerte. Anunció. Ad una intensa ira, insatisfacción y odio aparecieron en el cuerpo de Shinjili. Sin embargo, el pensamiento de muerte de Shinjili no se dirigió hacia los jóvenes de la tribu Kuluta. En cambio, viene en dirección a Ron. A una velocidad mucho más rápida que la del nen normal. Al sentir los pensamientos de muerte de Shinjili, Ron frunció el ceño. Mirar atrás. Un enorme rostro humano apareció frente a Ron, interrogándolo. ¿Por qué? ¿Por qué no me salvaste? Mientras interrogaba, el feroz Byron corrió hacia adelante. Ron sacó su cuchillo muerto. Cortó con un cuchillo. Grieta. En un instante, Shinjili se dividió en dos mitades y el pensamiento de la muerte fue absorbido por el cuchillo muerto. Salvarte. ¿Por qué debería salvarte? ¿Existe alguna amistad entre nosotros, Kianao? Ron volvió a guardar el cuchillo muerto en su funda. Más personas aparecieron ante la vista de Ron. Toda la ermita del clan Kuluta estaba dividida en pequeños campos de batalla. Coagulación. Ron miró hacia arriba. Hubo batallas por todas partes, cadáveres por todas partes, edificios todos en ruinas, niños, ancianos, jóvenes, personas de mediana edad, hombres, mujeres, Kuluta y forasteros. El olor a sangre en el aire era extremadamente fuerte. Incluso el aire se volvió más denso. Apareció mucha luz a su alrededor, corriendo hacia la bola de cristal frente a Ron. El progreso de la intención final del observador de Ron está aumentando a una velocidad extremadamente rápida. Ron caminó por el campo de batalla. Repentino. Una figura cayó frente a Ron. Este es un miembro de la tribu Kuluta. Sin esperar, Ron miró el cadáver en el suelo. Una ola de ataques llegó ferozmente hacia Ron. Pequeño diablo, lárgate. Este es mi trofeo. Una mujer joven de apariencia ruda y sus ataques eran extremadamente despiadados. El ataque contra Ron estaba completamente dirigido a los puntos vitales de Ron. Si golpea, Ron resultará gravemente herido si no muerto. Una figura se paró frente a Ron. Espacio cortado. Un escudo apareció frente a Natsu. Timbre. El ataque de la mujer cayó y se escuchó un sonido de colisión de metales. Ron miró en dirección a la mujer, frunciendo el ceño. Después de que la mujer vio que Ron bloqueó el ataque, su rostro se volvió aún más frío. ¿Ya te vas? Al momento siguiente, la figura de la mujer brilló y se acercó a Ron, planeando evitar a Natsu y atacar a Ron. La aparición de Natsu le hizo saber a la mujer que Ron es un transmuternen. Y sigue siendo el género de las bestias. Entonces la ontología sería la debilidad de Ron. Sin embargo, justo cuando la mujer estaba a punto de acercarse a Ron. No. Una garra oscura y afilada atravesó el cuerpo de la mujer. Apuñalado en el pecho. Extraer. Unas garras de color rojo oscuro arrancaron un corazón. ¿Cómo puede ser esto? Un mocoso en el distrito 367. Los ojos de la mujer se abrieron como platos. Auge. Cayó al suelo. Ron miró el cuerpo de la mujer. La fuerza no es fuerte, pero el disparo es muy cruel. Sin embargo, no se puede decir que no sea fuerte, pero la fuerza de Ron ha alcanzado un nivel muy bueno. Anuncio. A del rango de persona Nentela y 10 el rango C. Lo mismo con Ron. La batalla anterior con el pueblo Kuruta consumió mucha energía y el estado no era particularmente bueno. Por tanto, si se calcula de forma integral, entre las calificaciones C, pertenece a la inferior. Ron también es un Nen de nivel C. Pero Ron no está muy lejos del grado B. Según la propia estimación de Ron, tal vez una o dos bestias Nian más le permitan pasar al nivel B. Además, la situación de Ron es única. Mucho más fuerte que Nen del mismo nivel. Natsu es actualmente la bestia mental más fuerte de Ron. Ron ya es muy fuerte en sí mismo, y tras la fusión de Akutagawa y Yunosuke, va un paso más allá. El karma usado en manos de Nath también es más fuerte que el usado en manos de Akutagawa y Yunosuke. Además, las mujeres no son usuarias de BHC de que sean buenas en defensa. Ambos están en el nivel C, pero la diferencia de fuerza puede ser incluso mayor que la brecha entre los Nen de nivel C y la gente común. Antes de que se creara Natsu, la fuerza de Ron ya estaba por encima de Wendy, Robin y Ted. Estas tres personas no son gente corriente. En el círculo de Nen, todos son grandes genios. Pero Ron puede suprimirlos por completo. Incluso si los tres juegan juntos, Ron puede permanecer invicto. Después de la creación de Natsu, la brecha entre Ron y ellos se amplió aún más. De un solo golpe, un enemigo de nivel C murió. Pero pronto Ron entendió por qué esta mujer era tan cruel. La fuerza de esa gente kuruta es realmente muy buena. La gente corriente que no sabe leer no habla de ello. Ya había caído en el ataque anterior de forasteros. O simplemente esconderte. Pero esa gente Nen, especialmente aquella gente Nen que ha activado el estado redeye, es muy fuerte. Cualquiera, en el círculo Nen exterior, puede ser considerado un genio. Pero hay demasiados forasteros. La cantidad de extraterrestres de forasteros es varias veces mayor que la de la tribu kuruta. También trajeron armas modernas. Anuncio. Ad armas, proyectiles, granadas, bajo tal desventaja numérica, la tribu kuruta fue constantemente reprimida. La victoria del outsider ya es una certeza. Entonces en este momento apareció una situación. Es decir, la lucha por la presa. En ese momento, la gente de la tribu kuruta se convirtió en presa. Todos los forasteros son cazadores. Hay muchos cazadores, pero las presas son limitadas. A ningún cazador le desagradaría mucho su presa. Así que seguramente habrá una pelea. Ron frunció el ceño. Al darse cuenta de esto, Ron miró a su alrededor y de repente vio algo diferente. Un pensamiento diferente. Codicia. Los deseos codiciosos de muchos forasteros se desbordaron del cuerpo y, a medida que pasaba el tiempo, continuaron aumentando y luego se fusionaron, más y más, más y más. Pero no sólo la codicia. La codicia nace en el extraño. Lo que nació del pueblo de la tribu kuruta fue la ira y el odio. Obviamente no hizo nada. Evidentemente no tomó la iniciativa de provocar a nadie. Pero tal desastre llegó de repente. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Qué hicimos mal? ¿Es por los ojos? ¿Sólo por esta razón nos van a matar a todos? Pero, ¿por qué ni siquiera la gente común y corriente se salva? ¿Por qué no dejas ir a la gente corriente que no ha despertado sus ojos rojos? El canto de un joven de la tribu kuruta estaba completamente agrietado y la sangre emanaba de la cuenca del ojo. Su esposa y su hijo fueron asesinados delante de él por forasteros. Y él mismo fue retenido. Solo puedo mirar impotente, incapaz de hacer nada. Anunció. Adel forastero ni siquiera mató directamente a su esposa e hijos. Pero de manera insultante. Asesinato. Los jóvenes saben por qué los forasteros hacen lo que hacen. Debido a esto, puedes enojarte y los ojos rojos aparecerán cuando estés enojado. Pero esto hizo que el joven fuera incapaz de contener aún más su ira. Todos ustedes merecen morir. Todos merecen ir al infierno. No te dejaré ir. Una lanza apareció en las manos del joven. Al momento siguiente, la larga lanza se extendió ferozmente. No. El corazón de un extraño fue penetrado directamente. Sin embargo, aparecieron más forasteros. Ya no es lo suficientemente bueno, ya está en el final de su batalla. Vayamos juntos y matémoslo. Los forasteros se agolparon y los jóvenes resistieron. Auge. La figura cayó pesadamente. Un extraño dio un paso adelante y le quitó los ojos al joven. Pero pronto, debido al problema de distribución, varios forasteros se pelearon. Esto hizo que el pueblo kuruta sintiera mucho frío. Obviamente todos son seres humanos. Pero él y otros no fueron tratados como seres humanos. En cambio, fueron tratados como presas y bienes. A estos forasteros no les importaba en absoluto su vida ni la de los demás, y no les importaba si debían vivir o no. Un hombre de mediana edad vio cómo le cortaban las extremidades a su hija. Una mujer vio a sus padres convertir sus cabezas en barro bajo los fuertes golpes. Sobre el cielo, la coricia, la ira y el odio se entrelazan. Una ráfaga de aliento extremadamente deprimente lo envolvió. Sonaron innumerables voces estridentes. Él, Ron vio muchas figuras familiares. Larkin de la familia IG. En ese momento, Larkin ya tenía un par de ojos rojos ardientes en sus manos. Exuda un extraño color rojo. Magie, que trabajó con Ron durante un tiempo antes. Pero Magie no participó en la pelea. Los miembros de Phantom Troop se han reunido en este momento. Desde sus posiciones podemos ver claramente su división de trabajo. Wohin, Finks, están a la vanguardia. Nobunaga al lado. Franklin estaba en la última posición. En el centro está Zroyo. Sosteniendo un libro, mirando hacia adelante, sin cambios de expresión. Paknotan estaba al lado de Zroyo. Magie está un poco detrás de Wohin en Abunaga, apoyándolos. La sombra controla varios títeres, luchando con la gente de la tribu Kuruta. Lev descascarado en el lado de Finks. Phaetan, por otro lado, está solo afuera, caminando libremente. Shalnark estaba al otro lado de Zroyo. Kubi ya está ahí. Ron frunció levemente el ceño cuando vio la figura de Kubi. Trece miembros, todos están aquí. Jefe. Zroyo. Principales atacantes. Wohin, Finks. Bateador secundario. Nobunaga, PLF. Kura. Magie. Hombre de herramientas, apoyo. Shalnark, Paknotan, Kube. Freeman. Sombra facial, Phaetan. Defensa contra este último. Franklin y el número 8. Anuncio A del octavo miembro de Phantom Troop se menciona en solo una frase en la trama original. Es decir, asesinado por Gat. Sin embargo, todavía no es ese momento. Por lo tanto, sigue siendo el miembro número 8 original. No reemplazado por Shizuku. Sin embargo, incluso en este mundo, el octavo miembro es asesinado nuevamente por el Kyo Silva, el nuevo octavo miembro de Phantom Troop no se convertirá en Shizuku, sino que será reemplazado por otra persona. La fuerza de Phantom Troop es realmente impresionante. Especialmente Trello y Phaetan. Er y otros miembros, habrá una diferencia más obvia. En cuanto a los otros miembros, habrá una diferencia en fortalezas y debilidades, pero la diferencia no es tan grande. Pero. Ron miró frente a Phantom Troop. Enfrentarse a un grupo fantasma así, con menos gente, demuestra que la fuerza del pueblo Kuruta es realmente fuerte. Hasta ahora, todos los miembros del clan Kuruta que son relativamente débiles han caído. El resto son existencias que han alcanzado el nivel de Totnen. Todos obtuvieron calificaciones a un joven con cabeza de erizónebra, un ojo que muestra una frente de color rojo fuego y el otro ojo es negro. Frente a una docena de forasteros que corrían hacia él. Respira profundamente. Una llama extremadamente fuerte salió de la boca del joven. Ardió. Cubre el área de decenas de metros cercanas. Los dos forasteros sufrieron grandes pérdidas. Un extraño vino detrás del joven. Un cuchillo afilado apuñaló al joven. Sin embargo, penetró directamente desde el cuerpo del joven. El joven miró al forastero. Explota con un puñetazo. Auge. Precisamente golpeó la cara del forastero. Anunció a grieta. Hubo un sonido de huesos rompiéndose y la nariz del forastero se derrumbó, incluso su rostro se rompió y sus ojos se hicieron ángicos. El jugo se derramó. Ah. El forastero se cubrió la cara y aulló de dolor. Con rostro frío, el joven aplastó la garganta del forastero. Ron miró al joven, sintiendo una sensación de déjabú en su corazón. Esta habilidad es algo similar al Kamui de Uchiha Obito. Puedes hacer que la parte de tu cuerpo se vuelva borrosa. Pero en este mundo, a Ron no le sorprenderá demasiado que la gente Nen tenga tales habilidades. Todo el cuerpo de Eli, a quien conoció antes en el reino de Fiora, se convirtió en llamas. De modo que los ataques puramente físicos son completamente ineficaces. Por lo tanto, es normal que hayan Nen que tengan la capacidad de desenfocar parcialmente el cuerpo. El otro lado. Un destello de luz negra llamó la atención de Ron. Esto no es luz. Sino una persona. Miembro de la tribu Kuruta. Vestido con ropa negra, se movía entre la multitud a una velocidad extremadamente rápida. Incluso una pausa puede seguramente acabar con la vida de un outsider. Esta persona es muy inteligente y selecciona deliberadamente a los forasteros más débiles. Aparecieron imágenes residuales detrás de esta persona. Un cuadro de la familia Ayyiji vio esta escena y su expresión se congeló. Pidiendo flores, ¿no es esta habilidad la habilidad de la familia Zoldik? ¿Este hombre es de la familia Zoldik? ¿O hay alguna conexión entre los Kuruta y los Zoldik? Al escuchar estas pocas palabras, varios forasteros inmediatamente mostraron expresiones vacilantes. Ahora la gente de la tribu Kuruta está mostrando una gran fuerza. Pero el nombre de la familia Zoldik los asustó aún más. Anuncio. Algunas personas tienen dudas en sus corazones. Si ese es el caso, ¿sufriremos la venganza de Zoldik? ¿Y qué? ¿El dinero que ya tenemos en la mano, todavía esperas que lo escupamos? ¿Incluso Zoldik puede matar a tantos de nosotros? Aquí tenemos gente de Cajín y gente de Mimbo. Comparado con Cajín y Mimbo, ¿qué es Zoldik? La fuerza de la tribu Kuruta no es débil, pero no está a punto de ser aniquilada. Además, ya he matado a tanta gente, y ahora lamento que sea útil. Ron. Como miembro de la familia Zoldik, Ron sabía muy bien que la familia Zoldik no tenía nada que ver con la familia Kuruta. Un extraño parado no lejos de Ron. ¿Zoldik? Es solo un nombre para alardear, déjame verlo, ver uno, matar a uno. Ron no pudo evitar mirar hacia arriba. Pequeño diablo, ¿qué estás mirando? Mira de nuevo, te maté. Justo en este momento. No. Una garra afilada de color oscuro atravesó la espalda del hombre, penetró directamente y atravesó el pecho. En la afilada garra de color oscuro, latía un corazón. El rostro de la otra parte se puso pálido, giró la cabeza y vio a Naz, la bestia Nian. Entonces inmediatamente me di cuenta de que era la mano de Ron. Pequeño diablo, ¿quién eres? Nada, solo el Zoldik que acabas de decir conoció a uno y mató a otro. Las pupilas del oponente se encogieron bruscamente. Soplo. Una bocanada de sangre brotó. El cofre se sacudió violentamente y brotó una gran cantidad de sangre. Natsu se fue en silencio. La voz del Arkin resonó entre la multitud. La familia Kuruta y la familia Zoldik no tienen nada que ver entre sí. Es solo una coincidencia que las habilidades sean las mismas. Todos harán lo mejor que puedan y no hay necesidad de preocuparse ni temer. Nuestra familia ahí y dijo todo. Anuncio. Adron miró el flash. Las habilidades de esta persona, a primera vista, son algo similares a las extremidades de Zoldik. Pero, de hecho, también contiene la capacidad del sistema espacial. Si quieres decir que la persona anterior se parece a Uchiha Obito, entonces esta persona parece una combinación de Uchiha Shisui y Namikaze Minato. Pero la fuerza de ambos es muy fuerte. Entre los Nen de niveles A, todos pueden ser considerados como los mejores. De repente, Ron notó a una mujer. Pelo corto, negro, con gafas. Parece muy inexistente. Pero en las cercanías de esta mujer, hay muchos forasteros que se encuentran en estados anormales. Algunos se quedaron quietos. Otros cayeron en la locura, no solo atacando al pueblo Kuruta, sino incluso atacando a otros forasteros. Por lo tanto, existe una relación de arrebato de presas y, de hecho, hay peleas entre los 550 forasteros. Hubo hasta dos forasteros que murieron en manos de Ron. Sin embargo, los forasteros cerca de esta mujer eran claramente anormales. Es como, bajo una ilusión, de repente. Auge. Se escuchó un sonido fuerte y todo el suelo tembló. Los ojos de Ron se sintieron atraídos por eso. Pero no es solo Ron. En cambio, los ojos de la mayoría de la gente se sintieron atraídos por él. Apareció una figura enorme, humanoide, que exudaba luz negra, como un gigante negro, y en el centro de este gigante negro, había una persona. Un hombre de mediana edad con ira en los ojos. La expresión de Ron cambió. Entre todos los nen que Ron ha visto hasta ahora, el aura que emana de este objetivo es la más aterradora. Ni siquiera Dominica, Aquiles, ni siquiera Silva, pueden compararse con este hombre. Anuncio. A en cuanto a Mana, Geno y el actual propietario del esquí arena, Ron no los ha visto revelar completamente su aura, por lo que fue excluido. La fuerza de esta persona probablemente sea mayor que la del tío Silva. Y Tzroyo, en este momento, no es rival para el tío Silva en absoluto. Ron inconscientemente miró en dirección a Phantom Troop. En realidad. El rostro de Tzroyo nunca había cambiado antes, pero en este momento cambió. Llegar a ser extremadamente grave. Atrás. Con la voz de Tzroyo baja. Cube, Shalnark y Pacnotan se retiraron uno tras otro. Franklin pasó a una posición un poco antes. El número 8, el rostro, llegó al medio, antes que Tzroyo. Los mejores siguen siendo Uwohin y Finks. En términos de configuración del juego, Uwohin es equivalente a la T principal de un equipo, y Finks es la T secundaria. Nobunaga, Flaglet, Shadow, Phaetan, Nanverick y Franklin son todos DPS. Tzroyo es el cerebro, el director de orquesta. Maggi está inmovilizando, tratando. Shalnark podría ser considerado un segundo al mando. Pacnotan y Kupe simplemente están arrastrando el área. La batalla actual, Pacnotan y Kupe, realmente no puede desempeñar ningún papel. La fuerza del oponente es demasiado fuerte. El propio Ron estaba lejos del campo de batalla central. En ese momento, ya estaba en una posición segura, por lo que no había necesidad de continuar retirándose. Una docena de figuras salieron corriendo. El impulso de su cuerpo no es nada débil. Es de la familia Ijiji. Del otro lado, la gente de Mingbo también salió corriendo. Está a punto de estallar una batalla feroz sin precedentes. La mayoría de los forasteros no tienen la capacidad de participar en él. Algunas personas se han retirado y todavía hay un pequeño número de personas que no están dispuestas a irse. 1-2-3-4, anuncio. Ad un total de 6 poderosos Nen de rango A. Además de esta persona. Esta tribu Kuluta realmente no es simple. No es de extrañar que Kurapika actuara así en la trama original. Puedes matar a Wohin justo después de aprender a leer. En esto, hay factores de restricción y juramento, y por supuesto hay factores de restricción, pero es suficiente para demostrar que el regalo de Kurapika es de hecho extremadamente poderoso. Especialmente después de activar el estado de ojos rojos. Ron miró la bola de cristal frente a él. El progreso anterior se ha incrementado rápidamente al 50% sin saberlo. Poco menos de dos días. Ron se sorprendería gratamente si el progreso de la intención final del observador pudiera mejorarse tan rápidamente antes. Pero ahora, Ron no podría estar más feliz. Incluso si Ron no tiene motivos para ir a salvar a la tribu Kuruta, la tribu Kuruta no tiene nada que ver con Ron, pero después de ver la situación actual de la tribu Kuruta, el corazón de Ron aún se conmoverá. Por el bien de los ojos rojos, todo el clan Kuruta debe ser eliminado. Para la tribu Kuruta, esto es algo extremadamente injusto, toda la gente de la tribu Kuruta no se sentirá dispuesta. Los rugidos de aquellos miembros del clan Kuruta resonaban constantemente en la mente de Ron. ¿Por qué matarnos? ¿A quién hicimos mal? ¿No somos humanos? ¿No son sólo ojos rojos? ¿Cuál es la diferencia entre ojos negros, ojos verdes, ojos azules, ojos marrones y ojos blancos? ¿Padre? ¿Madre? ¿Hijo? ¿Hija? Déjalos en paz. Venir sobre mí. Te quiero muerto. Anuncio ustedes, los forasteros, merecen morir. La gente de afuera da mucho miedo. Inhumano. Serás castigado. No te dejaré ir aun que mueras. Odio, ira, resentimiento, líneas de sangre y lágrimas se deslizaron y botearon al suelo. Rugido enojado. Rugido involuntario. Vete al infierno. Ron trató de imaginar que si la familia Zoldik sufriera algo así, definitivamente no podría aceptarlo y el odio y la ira serían extremadamente fuertes. No sé cómo serán los sentimientos de esa gente Uchiha cuando el mundo de Naruto sea aniquilado. Pero, ¿es realmente sólo para los ojos rojos? Ron frunció el ceño. Los ojos rojos son de hecho una de las siete bellezas del mundo. Cuatro, nueve. Pero es sólo una de las siete bellezas. El precio dado por la familia Ayyiyi es de sólo 500 millones de monjas de anillo. El número del clan Kurutaki ha llegado a varios cientos, pero aquellos que han despertado los ojos rojos son sólo una parte de ellos. En la trama original, estas personas sólo obtuvieron 36 pares de ojos rojos. En total, sólo hay más de 10.000 millones de monjes. ¿Vale la pena que venga tanta gente? ¿Vale la pena librar una batalla tan campal? Irrazonable. Los ojos de Ron parpadearon. La gente de la familia Ayyiyi y de la República Mingbo deben tener otras razones. Familia Ayyiyi. Hay más de una docena de figuras, que portan un enorme lanzacohetes, no, se puede decir que es como un misil, apuntando a la figura extremadamente alta en el medio. Auge. Las pupilas de Ron se encogieron. Las armas que estas personas sacaron estaban completamente fuera de especificación. Incluso si no fueran tan buenos como Rose, no eran mucho peores. Había una enorme brecha en el gigante del centro. La tribu Kuruta de mediana edad en el cuerpo del gigante se volvió muy fea. Un estallido de poder anormal cayó sobre el cuerpo de mediana edad. La piel de mediana edad comenzó a pudrirse. Auge. El gigante desapareció. Las personas de mediana edad ya no tienen la fuerza suficiente para mantener la existencia de gigantes. La figura de mediana edad cayó del aire. Y esto parece declarar la completa desolación de la tribu Kuruta. Apareció una enorme red, atrapando al miembro de Kuruta que era bueno en velocidad, y luego, un manipulador nena puñaló al miembro de Kuruta con la larga lanza Wolf en su mano. Pecho. El miembro de la tribu Kuruta que podía hacer invisible su cuerpo estaba exhausto al límite. Un cuchillo cortó la garganta de Kuruta. No. Las diecisiete personas fueron degolladas. Brotó mucha sangre. Bajo el control de la sombra, varios títeres rodearon a un miembro de la tribu Kuruta. Flaglet bailó. Una enorme esfera apareció directamente arriba. Auge. Cayó a una velocidad extremadamente rápida. Inmediatamente después. Super golpe de destrucción. De vuelta a los días. Kubojin y Fink se atacan simultáneamente. Surgió un impulso asombroso. Incluso si el oponente es un nen de nivela, pero cuando se enfrenta a tal ataque, todavía no puede soportarlo. Una figura salió tambaleándose. Anuncio. Anuncio gritar. La figura de Feitan apareció instantáneamente. El miembro de Kuruta se sobresaltó. Sin embargo, justo en la ruta de retirada de este miembro de Kuruta, resultó que Nobunaga ya estaba preparado. Saca tu espada y corta. Una luz fría brilló. Momento siguiente. Este miembro de la tribu Kuruta cayó al suelo y una enorme herida apareció en su espalda, no solo la piel, sino que incluso los músculos quedaron completamente cortados. Sus huesos blancos quedaron expuestos. Auge. Cae el último miembro del clan Kuruta. En comparación con los miembros anteriores del clan Kuruta, los ojos de esta persona no mostraban una fuerte desgana, odio o ira, sino más bien un alivio. Puede ser porque vi la escena anterior y supe el destino de la tribu Kuruta, que ya no se podía cambiar. Frente a tantos forasteros tan fuertes. Solo hay un destino para el clan Kuruta. Es decir, ser exterminado. Esos miembros comunes y corrientes de la tribu Kuruta fueron torturados y asesinados como si fueran ganado. Los miembros de la tribu Kuruta con ojos rojos fueron objeto de burlas y abusos. Esos ojos ya meantes fueron tratados como bienes. Se acabó. El forastero que todavía estaba vivo tenía una expresión de alegría en su rostro. Por esta operación, independientemente de si obtuvieron los ojos rojos o no, podrían obtener una muy buena recompensa. Además, en las aldeas del pueblo Kuruta, incluso este grupo existe desde hace tantos años y debe haber mucha acumulación. Una vez encontrada, es una riqueza enorme. Estos malditos monstruos de ojos rojos son bastante fuertes. Mucha gente nuestra murió. Las muertes de forasteros, la mayoría de los cuales eran contratados, no eran motivo de preocupación. Pero también hay partes que vienen con amigos y socios. No todos los grupos tienen la fuerza de Phantom Troop. Anuncio. Anuncio Ron miró a su alrededor. Aquí hay un valle, y cuando cayó el último miembro de la tribu Kuruta, todo el valle quedó en silencio. Repentino. Ron vio una figura. Una mujer. Pelo largo, ropa blanca. Un aliento frío emanaba de su cuerpo. Parecía un poco fuera de lugar con el entorno que lo rodeaba. El olor a sangre en su cuerpo era incluso menor que el de Ron. Y Ron tuvo la vaga sensación de que la otra parte le resultaba familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte. Sheila. Ron lo recordó. En la trama original, existe tal personaje. Según la propia Sheila, llegó por casualidad a la ermita de la tribu Kuruta. Más tarde, conoció a Kurapika y le dio a Kurapika el libro del cazador que tenía en la mano. Un personaje que parece un poco natural. A menudo leo mientras camino, muy a menudo caen. Entonces la rodilla duele todo el tiempo. Antes, Ron había especulado que la exposición de la ermita de la tribu Kuruta tenía una alta probabilidad de estar relacionada con Sheila. En ese momento, la tribu Kuruta fue aniquilada. Aquí apareció la figura de Sheila, sin la más mínima sorpresa, enojo o sorpresa en su rostro, solo mantuvo la calma. Entonces Ron puede estar seguro. Sheila fue quien expuso la ermita de Kuruta. Tome la iniciativa de liderar a personas del mundo exterior aquí. Liderando el exterminio del clan Kuruta. Recuerdo que en la trama original, Kurapika era muy agradecida y respetuosa con Sheila, y la razón por la que quería convertirse en cazadora también estaba influenciada por el libro del cazador que le dio Sheila. Si Kurapika supiera la verdad, ¿qué tipo de expresión sería? En comparación. Ron miró hacia Phantom Troop. De hecho, hay bastantes miembros de Kuruta que murieron a manos de Phantom Troop. Anuncio. Anuncio. Sin embargo, Phantom Troop es solo uno de los asesinos. La verdadera culpable es Sheila, de quien Kurapika está enamorado. En el momento en que supiera la verdad, el estado mental de Kurapika probablemente colapsaría. La mayoría de los forasteros se relajaron en este momento. Sin embargo, hay varios sectores de personas que no lo hacen. Un cuadro de la familia IG del Imperio Cajín. 403 proviene del poderoso Nen de la República Mingbo. Y, con Phantom Troop, ciertos miembros de Meteor Street. Antes, Ron inconscientemente ignoraba esta parte de la gente, pero ahora miró con atención y descubrió que el gran poder de los forasteros en realidad se puede dividir en cuatro partes. Cajín, Mingbo, Meteor Street y los contratados. En ese momento, sus expresiones eran tensas. Además, desconfían mucho unos de otros. ¿Por qué estás nervioso? Los ojos de Ron parpadearon. ¿Cuál es su verdadero propósito? Momento siguiente. El suelo tembló. Una gran cantidad de cosas están desapareciendo, poco a poco, reduciéndose a una velocidad extremadamente rápida. Después de eso, se formó una esfera. Una esfera redonda. Por encima de esta esfera, se respira un poderoso impulso. Ron estaba encima de la esfera, sintiendo un aura familiar. Nian Lin. El espíritu de la tribu Kuruta. Está en movimiento ahora. Es lo mismo que cuando la mayor dominica se llevó a Colosín con él. ¿Es eso lo que quieren conseguir? No es incomprensible si su propósito es leer el espíritu. No se trata sólo de tener capacidades defensivas. También tiene algo de terreno de prueba. Para una fuerza, es de gran valor. Debido a la existencia de la tierra de Nirvana, el reino de Fiora ha sido próspero durante mucho tiempo. Incluso si los talentos de los herederos seleccionados por las tres avenidas no son tan excelentes, pueden obtener un gran aumento de fuerza después de haber cosechado en la tierra del Nirvana. Una vez que alguien obtiene este espíritu, puede hacer lo mismo. Tiene un efecto enorme en el imperio Kajin y la república Mingbo. El imperio Kajin ya tiene la ceremonia del huevo en una olla, pero nadie pensará demasiado en tal cosa. En cuanto a la república Mingbo, durante el largo periodo de colonización por el reino de Fiora, debe haber entendido la tierra del Nirvana, por lo que es más consciente del valor de tal cosa. La relación entre la república de Mingbo y el reino de Fiora es muy complicada. Por un lado, es gracias al reino de Fiora que se formó un país tan grande. La antigua república Mingbo era sólo una tribu. Sin embargo, el pueblo de la república Mingbo considera este período de la historia como una humillación. Todo el tiempo, no quiero derrotar al reino de Fiora. Durante el tiempo que Ron fue al reino de Fiora, sintió claramente la mala relación entre los dos grandes países. Incluso hubo un men de la república Mingbo que murió en manos de Ron. Entonces, después de conocer la situación espiritual de la tribu Kuruta, definitivamente estaré ansioso por conseguirlo. En cuanto a la calle Meteor, Meteor Street solía estar controlada por los mayores. Es una especie de confusión. Dependiendo de las personas que venden Meteor Street, los mayores están llenos de comida, pero la gente de abajo vive muy bien. Cuando Brutal Beast fue duramente golpeado por el incidente de los bandidos de Kuto, y Phantom Troop aprovechó esta oportunidad para levantarse, la situación en Meteor Street cambió. En el momento en que apareció la esfera psíquica, la gente de los tres partidos tomó medidas para arrebatársela. Más de una docena de figuras corrieron hacia la esfera de Nyan Lindes de tres direcciones. Familia IGG. República Mingbo. Calle Meteoro. Todos exudan un aura asombrosa, y todas estas personas son los mejores Len en sus respectivos campos. Anuncio A del lado de Phantom Troop, Shroyo decidió disparar él mismo. A la izquierda está Wohin y a la derecha está Feitan. Se puede decir que estos tres son actualmente los tres con la capacidad de lucha frontal más fuerte en Phantom Troop. Las tres auras chocaron e incluso el espacio pareció verse afectado. La gente de afuera miró hacia el centro y abrió mucho los ojos. Tan fuerte punto exclamación de cierre antes, ni siquiera ejercieron toda su fuerza. Incluso si no nos contratan, ellos solo son suficientes para acabar con el clan Kuruta. Son demasiado fuertes. No sé en manos de quién caerá esa cosa. Algunas personas tenían malos pensamientos antes, pero en ese momento no pudieron evitar tener miedo. Pero en ese caso, ¿por qué nos contrataron? ¿Es simpático? ¿O quieres usarme como carne de cañón? Evidentemente, solo puede ser lo último. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de ganar mucho dinero en la ordenación. Solo se puede decir. Utilicémonos unos a otros. Los forasteros se atrevieron a matar a la gente de la tribu Kuruta, pero no se atrevieron a tomar represalias contra la gente a estas tres fuerzas. Auge. Antes de acercarse, ya habían peleado. Fuego, agua, esferas gigantes, escarcha, super golpe de destrucción. El sol ardiente. En ese momento, Maggie frunció el ceño ferozmente. Los tres hilos mentales se extendieron desde los dedos de Maggie, y al momento siguiente, cayeron respectivamente sobre los cuerpos de Uwohin, Shroyo y Feitan, tirando violentamente, sacudiendo los cuerpos de los tres. Retrocedió más de diez metros abruptamente. ¿Maggie? Feitan miró a Maggie inconscientemente. Uwohin y Shroyo, no hay tal duda. Anuncio. Adam Uwohin son miembros de Phantom Troop, pero la amistad entre los diferentes miembros también es diferente. Uwohin, Nobunaga, Maggie, la relación entre los tres es la mejor. Entonces Uwohin tiene absoluta confianza en Maggie. Shroyo, por otro lado, se mantuvo extremadamente tranquilo. Después de darse cuenta de las acciones de Maggie, Shroyo tenía una pregunta similar a la de Feitan en su corazón, pero Shroyo decidió creerle a Maggie, pensando que debía ser la intuición de Maggie, y ella notó algo. Entre Phantom Troop, Feitan tiene la mejor relación con Finks. No está bien. Maggie simplemente explicó. Las otras dos fuerzas quedaron desconcertadas cuando vieron la retirada de Shroyo. Repentino. Auge. Una figura apareció de repente desde el suelo. Morir. Una ráfaga de ataques indiscriminados extremadamente fuertes, centrados en el balón, estalló en todas direcciones. La fuerza de este ataque superó con creces cualquier ataque anterior. Inmediatamente, un miembro de la familia Ayyiyi. El pueblo de la República Mingbo sufrió grandes pérdidas. Tres o cuatro figuras cayeron directamente. Seis o siete personas resultaron gravemente heridas. Solo unas pocas personas en el exterior tuvieron la suerte de escapar del ataque. Las pupilas del gordo se encogieron. Justo ahora, si no hubiera Maggie en su posición, debió haber sido atacado, y la intensidad del ataque, su propia defensa no pudo detenerlo en absoluto, al menos resultaría gravemente herido. Gracias, Maggie. Maggie negó con la cabeza. Todos vieron claramente la figura que apareció de repente. Este es un anciano. Del tipo muy antiguo. Anuncio. Ha encorvado. La respiración es muy inestable. El pelo es todo blanco. Vendas envueltas alrededor de la parte superior del cuerpo. No esperaba que hubiera un miembro de la tribu Kuruta escondido bajo tierra. Está tan bien escondido que nadie lo notó. Debe haber estado preparado durante mucho tiempo para este ataque. Realmente nos causó muchas bajas por accidente. Pero es solo un viejo fantasma. No importa lo fuerte que sea, es solo el final del camino. ¿Cuántas veces puedes usar el ataque ahora? Si pudiera usarse varias veces, habría salido hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Mirándote así, Wandezao, probablemente no podrá usarlo ni una vez. Todos vayan juntos. Shroyo inconscientemente miró a Maggie. Maggie asintió. La gente de las tres fuerzas corrió nuevamente en dirección a la esfera psíquica, que es donde está ahora el anciano. Con cara fría, el anciano miró fijamente a las personas que corrían hacia él. Lágrima. Se escuchó un sonido de tela rasgándose y el anciano se rasgó las vendas. La parte superior del cuerpo quedó revelada. Los ojos de todos se abrieron bruscamente. ¿Qué es eso? ¿Esta persona sigue siendo humana? Es para ver que la parte superior del cuerpo del anciano, así como el brazo izquierdo, están todos densamente llenos de ojos. Ojos de color rojo fuego. Un par, incrustado en el cuerpo del anciano, pero cada uno, cada par, parecía tener su propia conciencia, girando constantemente, y un extraño aliento emanaba del cuerpo del anciano. Uno por uno, Nen apareció del anciano. Para ser exactos, apareció en los ardientes ojos rojos del anciano. En la mente de Rom, una persona no pudo evitar aparecer. Ese es Danzo en el mundo de Naruto. Sin embargo, Danzo no es tan exagerado como el anciano que tiene enfrente. Danzo simplemente incrustó Sharingan en uno de sus brazos. Y este anciano es un brazo y toda la parte superior del cuerpo. Sangre roja brotó de los ojos rojos del anciano. El aura en el cuerpo del anciano se volvió cada vez más débil. Sin embargo, la erupción del anciano también representó una gran amenaza para los forasteros. Uno tras otro, los forasteros cayeron bajo la habilidad del anciano. Un cuadro de la familia I.J. no pudo evitar estar ansioso. Vayamos todos juntos. Quien mate a este anciano será recompensado con 10.000 millones de monjas. Esto es motivar a quienes son contratados. Obviamente, solo quiero que vuelvan a ser carne de cañón. Pero alguien todavía siguió adelante. La tentación de 10.000 millones de renuncias es demasiado grande. Estas personas saben que son carne de cañón, pero habrá una especie de suerte en sus corazones. Es decir, cuando el anciano se apresuró, acababa de llegar al límite y su propio ataque podría matar al anciano. Sin embargo, no hay muchas personas así. Pero para las tres fuerzas principales, es suficiente. Ya son muchas las personas que murieron a manos del anciano. Sin embargo, hay más gente por ahí. Había un fuerte odio en los ojos del anciano. Todos seréis castigados. Lo que le hiciste a mi curuta te sucederá en el futuro. Viviré por los siglos de los siglos, maldito seas. Esta mente, no puedes quitártela. Repentino. Ron vio una figura familiar. Anunció a Deramont. Mon cayó al suelo y la parte inferior de su cuerpo se volvió extremadamente pulposa. Ha estado en coma durante mucho tiempo. Hasta ahora, sentí la gran conmoción del mundo exterior antes de abrir los ojos. Ron. Ayúdame. Ayúdame. Cuando Mon rió a Ron, fue como si se hubiera agarrado a un clavo ardiendo. Ron dio un paso adelante. Mayor Mon, lo siento. Después de comprobar la situación de Mon, Ron negó con la cabeza. El rostro de Mon palideció, revelando una sonrisa irónica. ¿Es eso así? ¿Estoy completamente desesperado? No debería haber venido. Un fuerte arrepentimiento surgió en el corazón de Mon. En el esquí arena, como maestro de piso, Mon puede ser considerado superior. Hay un número limitado de maestros en total y Mon no es el más bajo. Para que Mon pueda vivir una muy buena vida. La posibilidad de ser desafiado no es muy alta. Después de un cierto período de tiempo en esquí arena, habrá algunos jugadores fuertes y algunos genios talentosos, pero este número aún es extremadamente limitado. Obviamente ya he vivido ese tipo de vida, pero no soy lo suficientemente codicioso. Para obtener más beneficios llegó a la ermita de la tribu Kuruta. Como resultado, no se obtuvo nada. También terminó así. Ron vaciló. Mayor Mon, déjame contarte algunas noticias, es posible que te sientas mejor. ¿Qué noticias? Shin Hili ya murió un paso antes que usted, Mayor Mon. Mon, para ser honesto, esto no consoló a Mon, pero después de escucharlo, su estado de ánimo mejoró un poco. Anunció a Ron, ¿puedo preguntarte una cosa? Por supuesto, no dejaré que me hagas nada por nada. Mon dijo. Te contaré mi cuenta. Espero que puedas ayudarme a cuidar a mi hijo. Cuando sea adulto en el futuro, dale una décima parte de la riqueza de mi cuenta. Los nueve décimos restantes te los pagamos a ti, Ron. Hija mía, ahora mismo en el esquí arena. Estoy muerto y mi identidad como maestro de capas definitivamente será privada. El niño no tiene otros familiares. Ron, por favor. Ron pensó por un momento y luego sacudió la cabeza. No, BHCJ, lo siento, Mayor Mon, no tengo tiempo, pero puedes elegir a alguien en quien confíes y yo puedo ayudarte a entregar a tu hijo. Norte. Una expresión de decepción apareció en el rostro de Mon. Está bien. Entonces ayúdame a entregárselo a Yonegda Dupo. Que sea discípulo de Yonegda Dupo. Ron asintió. Gracias, Ron. Una vez cumplido el deseo, el cuerpo de Mon también llegó a su límite. Una mancha de sangre se derramó de su boca. Al momento siguiente, el aliento de vida de Mon desapareció por completo. Sonó otra gran vibración. Ron no pudo evitar mirar hacia arriba. Inmediatamente después, me quedé atónito por un momento y mi corazón se estremeció. Porque Ron vio que el anciano en realidad miraba en su dirección. ¿Cuál es el significado? Solo vine aquí para ver y no traté a la gente de la tribu curuta durante todo el proceso. No hay necesidad de apuntar a mí, ¿verdad? Pero pronto Ron se dio cuenta de que estaba equivocado. La dirección que miraba el anciano no era donde él estaba. Pero a mi lado. Una mujer se pone de pie. Frente a la vista del anciano, se miraron con calma. Anuncio. Anuncio el odio en los ojos del anciano se hizo más fuerte. Eres todo tú. Sonó la voz del Arkin. Todos, rabajen más duro, este viejo fantasma ya no sirve. Mátalo. Los ataques de innumerables le envolvieron al anciano. Pero esta vez, el anciano no los esquivó ni bloqueó, sino que decidió soportarlos todos. El anciano no tenía intención de seguir luchando contra esta gente. En cambio, vertió toda su energía en la bola espiritual de la prisión. Al momento siguiente, la figura del anciano desapareció. La esfera psíquica se acercó a la posición de Sheila a una velocidad extremadamente rápida. Una explosión de poderosa atracción envolvió el área circundante. Ron sintió la atracción caer sobre él y su rostro cambió. Fan más a ver. Un área entera desapareció, junto con Sheila y Ron en esta área. Y la esfera psíquica también desapareció. Todo estaba en silencio. Todos miraban fijamente el lugar donde desapareció la esfera psíquica, especialmente las tres fuerzas principales. La razón por la que vinieron aquí y organizaron esta operación fue por este espíritu psíquico. Pero ahora el espíritu desapareció. El clan Kuruta fue exterminado. Pero su propósito también fracasó. Tengo algunos ojos rojos. La cuestión es, ¿de qué sirven esos ojos rojos? A excepción de las personas con pasatiempos especiales que lo coleccionarán, es inútil para los demás. Se acabó. Todos pueden irse. La gente de las tres fuerzas principales dio a los empleados la remuneración acordada. Después de eso, estos empleados se fueron uno tras otro. La gente de las tres fuerzas principales seguirá quedándose aquí. No se reconciliaron con la repentina desaparición de Nian Lin. Por lo tanto, quiero realizar una búsqueda profunda de este lugar, incluso si excavo un metro en el suelo, debo encontrarlo. Anuncio tratar de encontrar. Debo encontrarlo. En este momento, en otro espacio. Para ser precisos, está dentro del espacio espiritual del clan Kuruta. En una habitación secreta en blanco. Las tres figuras están en tres direcciones diferentes. Anciano, Sheila, Ron. El anciano miró fijamente a Sheila, con los ojos llenos de odio e ira. ¿Por qué? Sheila miró al anciano a la ligera. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué revelaste la ubicación de la ermita de mi clan Kuruta? Yo no. Pero antes de que Sheila terminara de hablar, el anciano la interrumpió. Si no eres tú, ¿quién más podría ser? En las últimas décadas, has sido el único que vino aquí, y también viniste cuando esas personas atacaron a la tribu Kuruta. En tu cara, no puedo ver ninguna simpatía por la tribu Kuruta. El anciano casi rugió su pregunta. Sheila guardó silencio por un momento. Soy yo. Sheila admitió, pero todavía no hubo cambio de expresión. ¿Por qué hiciste esto? Yo, la tribu Kuruta, ¿no crees que has hecho algo para ofenderte? No precisamente. ¿Entonces por qué? Porque quiero venganza. El anciano estaba un poco confundido. ¿No tienes ningún odio por nuestro clan Kuruta, pero quieres vengarte de nuestro clan Kuruta? No. Sheila sacudió la cabeza y dijo, no quiero vengarme de tu pueblo Kuruta, sino de aquellos que invadieron tu tribu Kuruta. Anuncio. Hazse que eres fuerte. Así que quiero usar tu poder para matarlos y vengar a mis amigos. El anciano mostró una expresión de asombro. El odio en el rostro del anciano inconscientemente se desvaneció un poco. Pero la ira en su rostro se hizo más intensa. ¿Qué piensas de nuestro clan Kuruta? No cuenta como nada. Sheila miró al anciano y le dijo, no me importas tu tribu Kuruta, no me importa tu vida o tu muerte, porque eres muy fuerte, así que decidí usarte. Esta es una decisión que tomé después de obtener información sobre la gente de tu tribu Kuruta. Porque mis fuerzas no son suficientes. Sheila se miró las manos. Soy demasiado débil, tan débil que no puedo completar la venganza por mí mismo, así que sólo puedo tomar prestada la fuerza de los demás. No sé si está bien o mal. El bien o el mal no significan nada para mí. Incluso si lo hiciera cien veces, seguiría tomando la misma decisión. El anciano se sumió en un largo silencio. Antes de acoger a Sheila, el anciano tenía muchos pensamientos y especulaciones en mente. Sin embargo, nunca se pensó en esta posibilidad. Esto hizo que el anciano fuera inaceptable. Después de mucho tiempo, el anciano levantó la cabeza y sus ojos se pusieron de un rojo brillante. No puedo soportarlo. No puedo aceptar esa razón. Aclara tu asunto, sus entresijos. Ya que usas mi tribu Kuruta. Ustedes convirtieron a nuestra tribu Kuruta en lo que es ahora, casi extinta. Al menos déjame saber por qué lo hiciste. Mi pedido no es demasiado, ¿verdad? Este es el espacio espiritual del pueblo Kuruta. Se trata de un poderoso nen de la tribu Kuruta. Anuncio. Ad incluso si, el anciano ya está al límite de sus fuerzas. Pero Sheila también es una prisionera. Es muy sencillo que el anciano quiera quitarle la vida a Sheila. Pero antes de matar a Sheila, el anciano quiso preguntar claramente. Poder. Sheila asintió y dijo. Soy de Meteor Street. Cuando era joven, Meteor Street era completamente diferente de la actual Meteor Street. De hecho, había basura por todas partes. Pero hay vida en todas partes. La gente tiene una vida dura, pero es feliz. Pero fue en ese momento que los ancianos de Meteor Street y la gente de afuera comenzaron a confabularse. Un gran número de niños desaparecidos surgieron en Meteor Street. El compañero que jugaban juntos ayer desapareció repentinamente al día siguiente. Tengo un muy, muy buen amigo. Se llama Sarasa. Sarasa es encantadora, alegre y simpática con todos. A todos nos gusta ella. Y yo soy el mejor y mejor amigo de Sarasa. En aquella época, una de las cosas que más nos gustaba era doblar cintas de vídeo que recogíamos de fuera. Porque los forasteros no conocen el idioma de nuestra Meteor Street. Y nuestras cintas de vídeo se obtienen de vertederos de basura. No tenemos opción. Algunos de nosotros, por invitación de Sarasa y Zroyo, formamos un equipo de doblaje, para que todos pudieran ver felices el vídeo con sonido. Pidiendo flores, Sheila recordó la escena de aquel entonces, mostrando una expresión feliz. Yo, Sarasa, Zroyo, Pagnotan, Shalnark, Phaetan, Finks, Ubojin, Nobunaga, Magie, Flaglev, trabajamos juntos, bueno. Pero justo cuando estamos a punto de montar uno de los espectáculos más importantes de nuestra historia. Sarasa, estás desaparecida. Apenas terminamos el espectáculo y luego buscamos a Sarasa. Buscamos por todas partes. Repentino. Anuncio a Bofetada. Sheila recordó algunas escenas que no quería recordar y las lágrimas se desbordaron ferozmente. Dos puños fuertemente cerrados. Las uñas se hundieron en carne y sangre. La sangre fluyó. Después de una pausa, Sheila controló sus emociones. Finalmente descubrimos el paradero de Sarasa y ella abandonó el pueblo hacia el bosque cercano. Encontramos a Sarasa en un bosque. Una bolsa de plástico negra que cuelga de la rama de un árbol. Hay un trozo de papel pegado al baúl. Ubojin quitó la bolsa de plástico. En ese momento ya teníamos un mal presentimiento muy fuerte. Cuando abrí la bolsa de plástico, dentro estaba Sarasa. Sin embargo, es Sarasa quien está completamente irreconocible. Sarasa está rota en muchos, muchos pedazos. Cabeza, dedos de las manos, de los pies, corazón, piel... No sé qué hizo mal Sarasa. No sé por qué esos tipos harían eso. Tomamos el cuerpo de Sarasa y regresamos a la ciudad. Una persona nos ayudó a restaurar el cuerpo de Sarasa, pero a Sarasa le faltaban los ojos y esas personas tomaron los ojos de Sarasa como trofeo. En ese momento, tomé la decisión de vengar a Sarasa. No sé quiénes son esas personas. Investigué durante mucho tiempo. Pero todavía no hay información. Entonces decidí vengarme de esa gente. Todos aquellos que estén interesados en tejidos humanos, cadáveres y colecciones. Todo aquel que tenga tendencia a matar. Porque es probable que todos sean los asesinos de Sarasa. Quiero venganza. El anciano tenía un rostro sombrío. Entonces estás apuntando a nuestra tribu Kuruta? ¿Por qué tenemos los ojos rojos? La persona que está interesada en nuestros ojos rojos, existe una cierta posibilidad. La persona que mató es tu amiga. Sheik la asintió. Así es. Entonces has pensado en una pregunta? ¿Cuál es el problema? Tu amigo de hecho ha sufrido una tragedia, pero si tratas a Kuruta así, ¿no es lo mismo que tratar a Kuruta como a tus amigos? El anciano miró fijamente a Sheila. Si tu amiga supiera lo que hiciste, ¿qué crees que pensaría? Sheila negó con la cabeza. No es lo mismo. Tú eres de afuera, pero nosotros somos de Meteor Street. La gente de Meteor Street son los marginados del mundo. Tú y nosotros no estamos en la misma categoría que 993. Solo quiero venganza a mi manera. A otras cosas, no les presto atención. La voz del anciano se volvió fría. Es decir, si puedes salir de aquí con vida hoy, ¿seguirás haciendo esas cosas en el futuro? Sí, mi venganza no se detendrá. No importa incluso si esto lleva a la muerte de personas inocentes. Incluso si el número de personas inocentes que mueren es mucho mayor que el número de asesinos que murieron, no importa. Sí. El anciano volvió a quedarse en silencio. Para ser sincero. Anuncio. Adel Viejo todavía no tiene forma de aceptarlo. Mi propio clan Kuruta fue exterminado por una razón tan escandalosa. Todo el asunto de Sarasa no tiene nada que ver con la tribu Kuruta. El asesino que mató a Sarasa no era de la tribu Kuruta. La gente del clan Kuruta tampoco es cercana al asesino. Y más importante. El anciano se dio cuenta de un problema. Es decir, no tengo manera de hacer que Sheila se sienta culpable. Lo que Sheila tiene no es el valor que puede tener la gente normal. Ejecutar a Sheila, matar a Sheila. Con la actitud de Sheila, el anciano no obtuvo el más mínimo placer de vengarse. Toda la gente de Meteor Street es así. El anciano no pudo evitar hacer una pregunta. No precisamente. Sheila dijo. A otros, no los conozco muy bien, pero la gente de Phantom Troop y yo elegimos una ruta diferente. Eligieron convertir Meteor Street en un lugar donde se reúnen innumerables delincuentes. Así que eligieron ser los peores criminales. En el área afuera de Meteor Street, puedes hacer cualquier cosa mala. Cuéntale a la gente de afuera sobre tu mal nombre y tu fuerza. Que la gente de afuera le tenga mucho miedo a Meteor Street, y no se atreva a seguir haciendo las mismas cosas en Meteor Street, y no se atreva a seguir vendiendo a la gente de Meteor Street como ganado. Al mismo tiempo, puede atraer a un gran número de delincuentes despiadados. Sienten que es muy probable que el asesino que mató a Salasa en ese entonces sea asesinado por su maestro. Y esas personas, después de hacer tal cosa, definitivamente dejarán rastros. Por ejemplo, foto, vídeo, audio. Sin embargo, no es como me gusta. Anuncio. Ha dicho esto, Sheila hizo una pausa. Sé que estás muy enojado con la tribu buruta y entiendo tus sentimientos. Sin embargo, no me disculparé ni me sentiré culpable. Este mundo le debe primero a Meteor Street. Odíamos a cualquiera que esté afuera. Sin embargo, si tu odio por el exterminio del clan kuruta no puede ser eliminado, entonces por favor no me mates. Acabo de exponer la ubicación de la ermita de kuruta. Quien realmente acabó con la tribu kuruta no soy yo, sino esos invasores extranjeros. Y todos ellos serán el objetivo de mi venganza. Mientras esté vivo, puedo seguir vengándose de ellos. Hasta la muerte. Hay muchos enemigos del clan kuruta. Soy solo uno de ellos. Si me matas ahora, solo morirá un enemigo de la tribu kuruta. Pero si me mantienes con vida, los enemigos de la tribu kuruta morirán uno tras otro. El anciano miró a Sheila y entrecerró ligeramente los ojos. ¿Tienes miedo a la muerte? No tengas miedo, puedes matarme ahora, no importa, ya di el primer paso para la venganza de Sarasa, incluso si muero en este momento, no me arrepentiré. Dijo Sheila. Pero estoy vivo y voy a seguir adelante. Los ojos del anciano parpadearon por un momento, tengo que decir que casi me convenciste, pero desafortunadamente no puedo matarte ahora, pero no tienes forma de salir de este espacio. Este espacio se ha convertido en un lugar muerto. Nadie puede salir de aquí. Incluso si tienes la capacidad del sistema espacial. Anuncio. Ad mi vida ha llegado a su fin. Está agotado. Pronto moriré. Ustedes dos, en poco tiempo, también irán conmigo. No puedes salir vivo de aquí. Aquí no hay agua ni comida, ni siquiera los nem pueden sobrevivir por mucho tiempo. De repente, el anciano se volvió hacia Ron. Pequeño, ¿cómo te llamas? Ron. Ron, lamento meterte en esto. El anciano mostró disculpa en su rostro y dijo, solo quería traer a ese tipo, pero no esperaba traerte a ti conmigo. Puedo sentir que no hay vida de Kuruta en tus manos. Eres miembro de los invasores, pero no eres igual que los demás invasores. Con tu fuerza, no es difícil matar a un miembro de la tribu Kuruta. ¿Puedes decirme por qué? Ron vaciló y dijo. Soy un asesino. Si quieres que mate a alguien, tienes que pagar. La familia I.G. me contrató y me dio un par de ojos rojos ardientes, que son casi 500 millones de monjas de anillo. Pero, en mi opinión, a 5,5 no es un buen negocio. Es por eso que no ataqué al pueblo Kuruta. El anciano quedó atónito por un momento, pero no esperaba que esa fuera la razón. Es realmente sorprendente. Entonces, ¿por qué viniste? El contenido de la recompensa se acordó antes de que vinieras. ¿Por qué no quieres hacer un movimiento y venir aquí? Soy un practicante nen del estilo bestia nen. Necesito ir a diferentes lugares para observar y luego crear una bestia nen que se adapte a mí. En mi opinión, la tribu Kuruta es muy valiosa para la observación. Es así. No es de extrañar. El viejo suspiró. Lamento traerte aquí, pero desafortunadamente, ahora no tengo forma de enviarte afuera. No deberías haber muerto aquí, pero ahora, a menos que alguien pueda obtener la aprobación de Sumas. Sumas es el nombre de Nian Lin de la tribu Kuruta. Sin embargo, esto es imposible. Me he quedado sin aceite y milán para esta seca. Ustedes dos no tienen la sangre del clan Kuruta. Los miembros de la tribu Kuruta de afuera están básicamente muertos. Incluso si todavía hay personas que sobrevivieron por casualidad, cuando encuentren a Sumas, debe pasar mucho, mucho tiempo. Antes de esto, ya estabas muerto. Sin embargo, lo que el anciano no notó fue que cuando dijo estas palabras, Ron no parecía tan nervioso. O en otras palabras, simplemente fingir estar un poco nervioso. Al entrar al espacio interior de Sumas, Ron intentó comunicarse con Fan Marrenya. Sin embargo, Kino pudo irse y fue encerrada. Esto hizo que el corazón de Ron se hundiera. Pero antes de que Ron entrara en pánico debido a esta situación, Ron sintió un poco, es decir, su ira en realidad fue intimidada y reconocida por este Nian Lin. Esto significa que Ron puede controlar esta mente. Es como Dominica es para Colosín. Es como Rox en el templo Ganglu. Tomará cierto tiempo 17, pero ciertamente se puede lograr. Porque nadie molestará a Ron. Tal como dijo el viejo. Sumas solo puede reconocer a aquellos que tienen la sangre de la tribu Kuruta. Ahora el anciano se ha quedado sin combustible y la gente de la tribu Kuruta que está afuera está muerta. En este caso, nadie interferirá en absoluto con Ron. Es decir, Ron puede hacerse con el control de Sumu sin ningún tipo de presión. Anuncio Adesto puso a Ron de un humor delicado. Cuando llegó a la tribu Kuruta, Ron solo quería absorber las características de la tribu Kuruta y crear una nueva bestia. Inesperadamente, hay una cosecha tan inesperada. Kajin, Mingbo, Meteor Street, el verdadero propósito de las fuerzas tripartitas no es Redeye, sino Sumas. Los ojos rojos son solo una tapalera. Incluso Sheila, quien expuso la ermita de Kuruta, no lo sabía. Pero el objetivo de Sheila también se ha conseguido. En el incidente contra la tribu Kuruta esta vez, la tribu Kuruta sufrió grandes pérdidas, básicamente se puede decir que fueron exterminados, pero no son pocas las personas que murieron a manos de miembros de la tribu Kuruta. La gente de la tribu Kuruta es muy poderosa. No hablaré de los niveles que Sumas construyó antes. Pero todos los caballeros de la tribu Kuruta, no hay ninguno débil. No son pocos los nem que son de nivel A1 con una velocidad innegablemente incomparable. Uno puede desdibujar el propio cuerpo. Uno capaz de utilizar llamas extremadamente fuertes. Uno puede manifestar un gigante. Incluso Phantom Troop sintió una gran presión. Kajin, Mingbo y Meteor Street unieron fuerzas e incluso usaron un arma similar a Rose, lo cual es suficiente para demostrar la fuerza del pueblo Kuruta. Mucho más fuerte que los World Gangsters, o incluso que Meteor Street. Más el anciano que apareció detrás. En la trama original, cuando Uwohin recordó a la tribu Kuruta, dijo que era fuerte, no halagador en absoluto, sino un reconocimiento genuino de la fuerza de la tribu Kuruta. El propósito fundamental del pueblo de estas tres fuerzas es Sumas. Como resultado, ninguno de ellos lo consiguió. Anunció A en cambio, cayó en mis manos. Una mente móvil, el valor es demasiado grande. Incluso mucho más alto que el valor de Colosín. Ron quedó gratamente sorprendido. La razón por la que Sumas puede reconocerme es muy probable porque la intención extrema de mi observador ha absorbido una gran cantidad de características de la tribu Kuruta y ha engañado a Sumas. Al igual que antes, entraré al campo de prueba. Otros forasteros no han entrado en el campo de prueba. Solo soy yo. Además, en términos de tiempo, soy completamente suficiente. Obtener el control de Sumas no es algo que se pueda hacer en poco tiempo, pero llevará mucho tiempo. Después de todo, es esa mente. Sin embargo, en el espacio corporal de Killer Queen, traje mucha comida y agua. Espera por completo. La coincidencia, la mayor ganancia, fue mía. Cajín, Meteor Street y Mengbo funcionaron para mí. Sin embargo, lo que le pasó a la tribu Kuruta es bastante trágico. Por esa razón, Sheila expuso la ubicación de la ermita, exterminó a la familia, la mató brutalmente, le quitaron los ojos rojos y le quitaron todo. Es difícil para un individuo aceptar este hecho. Pero no tengo ni la posición ni la capacidad para cambiar el destino de la tribu Kuruta. Es mejor no dejar que este viejo sepa sobre Sumas. El viejo se está disculpando conmigo ahora. Sin embargo, sabiendo que puedo obtener el control de Sumas y quitarle la mente, los pensamientos del anciano definitivamente cambiarán. Ron permaneció en silencio. Por un momento, nadie habló en la habitación secreta. Anunció a del anciano miró a Sheila y luego a Ron. Ron, lamento obligarte a enfrentar este destino. Nuestras vidas están llegando al final. Ven a charlar, no seas tan sin vida. No pareces muy mayor. A tu edad, puedes tener tu fuerza. ¿De dónde vienes? ¿Acabas de llamarte asesino en 310? Recuerdo que hay una familia Zoldig muy famosa. Ron interrumpió al anciano. Soy miembro de Zoldig, nombre completo, Ron Zoldig. Las pupilas del anciano se encogieron levemente. Eso es aún más lamentable. Como miembro de la familia Zoldig, si no existe el hoy, tu futuro definitivamente será muy bueno. Nadie puede amenazarte. Ustedes, familia Zoldig, la situación es mucho mejor que la de nuestra familia Kuruta. Nadie te atacará. Al escuchar la palabra Zoldig, Sheila no pudo evitar mirar a Ron. Sheila ya había oído hablar del nombre de Zoldig cuando estaba en Meteor Street. Y, en la investigación de Phantom Troop. Zoldig fue quien compró la población de Meteor Street a los mayores. Sheila no se unió a Phantom Troop, sin embargo, tiene cierta conexión con Phantom Troop. Después de todo, todos son amigos de la infancia. Aunque elijan caminos diferentes, la amistad existe. La fuerza del mayor maa es suficiente para asustar a cualquiera. El viejo suspiró. Si pudiera tener la fuerza del mayor maa, el clan Kuruta no sería aniquilado hoy. Después de una pausa, dijo el anciano. Entonces déjame hablarte también de algo sobre nuestra tribu Kuruta. Llegando al final de la vida. El anciano no quería morir en paz. Por eso se decidió contar el secreto de la tribu Kuruta. Estos secretos han estado escondidos en el corazón del anciano durante muchos años. Era como un tapón clavado en el corazón del anciano. Y ahora, es una oportunidad para contar por fin estos secretos. No te preocupes por lo que alguien pueda hacer con el secreto. Además, el clan Kuruta ha sido aniquilado. El anciano no pensó que bajo la situación anterior, había personas de la tribu Kuruta que podrían sobrevivir. Ron y Sheila, no hay posibilidad de hablar. Dijiste que la gente de Meteor Street y la gente de fuera de Meteor Street no son del mismo tipo. Pero, de hecho, nosotros, la gente de la tribu Kuruta, somos realmente así. ¿Sabes por qué los ojos rojos son llamados una de las siete bellezas del mundo? ¿Son realmente tan bonitos los ojos rojos como el fuego? ¿No hay ningún rubí en este mundo que sea más hermoso que el ojo rojo? El anciano miró a Ron. Ron, ¿alguien de tu familia te ha hablado de las siete bellezas del mundo? Ron negó con la cabeza. No, pero he entrado en contacto con huevos de colores y huesos de plumas de cristal. ¿Entonces has oído hablar del continente oscuro? Escuché sobre eso. Los ojos del anciano se iluminaron levemente. ¿Entonces, has oído hablar de los cinco grandes desastres en el continente oscuro? Anuncio. Anuncio Ron asintió. El anciano habló lentamente. De hecho, el continente humano es en realidad muy pequeño. En el mundo enorme, el continente humano es sólo una pequeña isla en el lago. Fuera del lago, es muy grande. Debido a que no es un área donde viven humanos, se le llama el continente oscuro. Sin embargo, el continente oscuro es mucho más fértil que el continente humano. Está lleno de peligros, pero al mismo tiempo también está lleno de tesoros. Hace mucho tiempo, los humanos exploraron el continente oscuro. Después de pagar innumerables sacrificios de vida, también he ganado algo. Y las siete bellezas del mundo son estas cosechas. Posee huesos de plumas de cristal altamente venenosos. Cómelo, puedes fortalecer el huevo coloreado del cuerpo. Mineral líquido con gran tecnología. Un vaso de agua que puede provocar alucinaciones. Después de comer, se elevará el fuego blanco del ki. Este es un tipo de pescado. Un metal amarillo que inspira potencial. Y ojo rojo. Pero, de hecho, los ojos rojos no son una ganancia. La verdadera ganancia son sumas. Los ojos rojos son sólo un precio a pagar. Es al mismo tiempo un talento y una enfermedad. Es sólo que los ojos rojos ardientes han mostrado muchos usos en nuestra tribu curuta, y se consideran cosecha. La noticia del anciano sorprendió un poco a Ron. Ron sólo conocía antes a las siete bellezas del mundo. Pero no sé de dónde vienen las siete bellezas del mundo. Inesperadamente, todos ellos procedían del continente oscuro. Además, sobre las siete bellezas del mundo, Ron sólo conocía seis antes. Un metal amarillo que puede inspirar potencial. Esto, no sé cuál será el efecto. Anuncio. Anuncio. Los ojos de Ron parpadearon. El viejo continuó. Es como los cinco grandes desastres actuales en el continente oscuro. Los problemas a los que correspondían esas cosas en aquel entonces también se conocían como desastres. Los cinco grandes desastres actuales son Pap, la bestia humana, la serpiente de dos colas con la campana del infierno, los lingotes de oro y plata para las armas, la vida del gas y la enfermedad de Zoba, que no es una enfermedad. El ojo rojo intenso es en realidad algo similar a la enfermedad de Zoba hasta cierto punto. Mi estado, creo que todos lo han visto. Los ojos rojos ardientes en mi cuerpo no son de los otros Kuruta que trasplanté, pero crecieron naturalmente después de que alcancé cierto nivel. Estos ojos rojos ciertamente me dieron más habilidades. Pero al mismo tiempo, también afectó mucho mi vitalidad. Mi esperanza de vida ha disminuido significativamente. No me mires así ahora, pero de hecho, todavía no tengo cuarenta años. Tanto Ron como Sheila mostraron expresiones de sorpresa al mismo tiempo. La apariencia del anciano parece tener al menos setenta u ochenta años. El continente oscuro es muy peligroso, no sólo los desastres enumerados aquí. Los peligros están al mismo nivel que estos desastres, son muchos, muchos. La razón por la que se enumeran deliberadamente es porque, además de estos desastres, hay cosas que los seres humanos quieren obtener. La humanidad tiene que vencer esos desastres para conseguir esas cosas. Hay una piedra infinita al lado de Pap, la bestia educadora, que contiene una energía extremadamente poderosa. Además de los lingotes de oro y plata para armas, hay hierbas que pueden curar todas las enfermedades. Además de la enfermedad de Zoba, existen plantas alquímicas especiales. Junto a la serpiente de dos colas con la campana del infierno, están y Traumi, que puede prolongar la vida. Al lado de Gaslife hay un parque que puede servir como materia prima para todos los líquidos. La humanidad ha descubierto estas cosas, pero no las ha obtenido. Cuando se obtengan, definitivamente se les dará un nombre exclusivo. Anuncio Anuncio Es como las siete bellezas del mundo de Hunter. Aquellos que padecen la enfermedad de Zoba probablemente se convertirán en un grupo, al igual que nuestro grupo Kuruta. Ron rápidamente digirió la información del anciano en su mente. Esto es lo que Ron no vio en la trama original. Si esto es cierto, demuestra que los seres humanos exploraron el continente oscuro muy temprano. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Netero impide que todos sigan explorando? Dado que el continente humano puede obtener las siete bellezas del mundo, ¿no sería bueno recuperar los recursos correspondientes a los cinco grandes desastres en el continente oscuro? Pero después de la muerte de Netero, la exploración del continente oscuro comenzó inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de Netero para detener a los humanos? ¿Una simple cuestión de dificultad? No es muy posible. Ron no pensó que, no one, entendiera, miró al anciano y de repente pensó en algo. Mayor, los ojos rojos consumirán tu vitalidad, ¿pero qué pasará si sufres la enfermedad de Zoba? ¿Se puede alcanzar un equilibrio entre los dos? El anciano negó con la cabeza. No es que no haya pensado en ello, pero la enfermedad de Zoba simplemente mantiene a la gente con vida. No te proporcionará una vitalidad infinita. No estoy infectado con la enfermedad de Zoba. Soy un monstruo. Y con Zoba, es un monstruo débil. Equivalente a discapacitado. Es mejor morir que vivir así. El anciano volvió a suspirar. Kuruta, se acabó, se acabó. Cuando apareció la tribu Kuruta, estaba destinada a tener ese día. Que el clan Kuruta desaparezca en la historia. El anciano miró a Sheila. Ahora bien, ¿todavía no has cambiado de opinión? Sheila todavía negó con la cabeza. No, no me importa y no presto atención. La ira en los ojos del anciano era aún peor. Sin embargo, el anciano no pudo hacerle nada a Sheila. Tos-tos. El anciano tosió violentamente y su figura seguía temblando. El aliento de vida ha disminuido significativamente. Realmente no sé qué clase de monstruos sois en Meteor Street. Un área así ha creado personas como usted y puede que merezca tener una experiencia así. En ese momento, Sheila finalmente mostró un pequeño cambio de expresión. Sin embargo, antes de que Sheila hiciera un movimiento. La figura del anciano se inclinó hacia un lado. Ambos brazos cuelgan naturalmente. Auge. Originalmente, estaba apoyado contra la pared y medio sentado, pero cayó completamente al suelo. El viejo está muerto. Sheila se levantó, miró a su alrededor y empezó a intentar encontrar una salida. Ron miró a Sheila, sin moverse. En ese momento, Ron todavía estaba en el proceso de hacerse con el control de Sumas. Ron estaba un poco sorprendido por la información que dijo el anciano. Una es que no esperaba que este fuera el caso. La otra es que no esperaba que el viejo lo supiera tan claramente. Pero después de pensarlo detenidamente, Ron sintió que volvía a tener sentido. Después de todo, parece que la fuerza de la tribu Kuruta es muy fuerte. Incluso en reclusión, los Kuruta deben tener sus propias fuentes de información. Anunció a Sheila. La buscó en todos los rincones de la habitación secreta. Sin embargo, no se ganó nada. Esta es una habitación secreta sin salida alguna. Lo que dijo el viejo es verdad. Sheila regresó al rincón en el que había estado antes. «¿Quieres chatear?» Ron se lo ofreció. Sheila frunció el ceño. «¿Hablar?» Ron se encogió de hombros y dijo. «El viejo tiene razón, estamos atrapados aquí, es imposible salir, todos moriremos aquí, tómalo como una forma de pasar el tiempo. He estado en Meteor Street antes». Cuando fui, la situación en Meteor Street era muy mala, especialmente en el casco antiguo. «La gente allí es como máquinas de frío». Esta frase parece haber conmovido a Sheila. La antigua Meteor Street no era así. Poco a poco, Sheila fue acumulándose recuerdos. La Meteor Street solía ser muy buena. Pero la situación ha cambiado desde que aparecieron los que conspiraron contra la población de Meteor Street. Esos ancianos también son repugnantes. «Meteor Street, ha sido abandonada por el mundo, ¿por qué quieres apuntarnos así? No hemos hecho nada malo, ve. ¿Por qué nos tratan así? Especialmente la muerte de Sarasa, no podemos aceptarla. Entonces, en ese momento, todos tomamos una decisión. Troll y yo elegimos caminos diferentes. A partir de ahora parece que hicieron algo más correcto. Pensé que no podían hacerlo, pero no esperaba que lo hicieran. Con sus propias fuerzas, cambiaron Meteor Street. Y lentamente vengando a Sarasa. Anunció que quizás fue una mejor opción para mí unirme a ellos en aquel entonces. El rostro de Sheila mostró el color del recuerdo. Ron dijo algo con calma. Sobre Phantom 1, también sé un poco. Todos sus miembros son muy fuertes y sus habilidades se desarrollan juntas. Son extremadamente buenos en el combate grupal. También trabajé brevemente con uno de los Phantom Troop durante mi viaje a la Ermita de Luta. Sheila inconscientemente preguntó algunas palabras. ¿Oms? Una chica con el pelo largo y morado. ¿La pequeña Magie? La comisura de la boca de Sheila se curvó ligeramente formando un arco casi invisible. En aquel entonces, en realidad me reservaron el puesto. Éramos doce. Originalmente, Shroyo quería que Uwohin fuera el líder de Phantom Troop, porque Uwohin en ese momento era el más fuerte entre nosotros. Sin embargo, Uwohin se negó y le ofreció a Shroyo ser el líder del grupo, lo que también fue aprobado por otros. Resulta que Shroyo está haciendo un gran trabajo. No solo manejó bien el equipo, sino que también su propia fuerza se volvió más fuerte. El número cero es Shroyo. El número uno es Nobunaga. El número dos es Feitan. Diecisiete. La número tres es Magie. El número cuatro es el número de Phantom Troop para conmemorar a Sarasa, y la figura de la cara se unió más tarde, convirtiéndose en el número cuatro. El número cinco es Finks. El número seis es Sharnark. El número siete es Franklin. El número ocho es el número reservado para mí por Phantom Troop, pero no me uní, y después de eso ahora es el número ocho. El número nueve es Pac Notan. El número diez es Flaglev. El número once es Uwohin. Anuncio a probablemente porque Shroyo quería que Uwohin fuera el líder del equipo, pero Uwohin se retiró voluntariamente y eligió a Shroyo, y pretendía ser el último escudo de Phantom Troop. El cube del día doce es relativamente más tarde. Magie, Uwohin y Nobunaga son el equipo de tres miembros de Garbage Montan. Franklin es un buen tipo. Shroyo es muy talentoso, ahí que Notan siguió a Kurulu desde muy temprano. Salasa es mi mejor amiga. Es gracias a Shroyo y Shroyo que todos estamos unidos. Feitan y Finks son motociclistas. Kubi y Sharnark tienen una buena relación. Sharnark y Shroyo fueron intimidados por Uwohin antes. Los ojos de Ron parpadearon. Cuando escuchó a escondidas la conversación de Finks en Meteor Street antes, Ron lo había adivinado vagamente. Es posible que el verdadero Phantom Troop no sea el mismo que conozco. Al escuchar a Sheila pronunciar esos nombres hace un momento, Ron sintió que la información que había aprendido antes era incorrecta. Solo hay siete miembros iniciales. Esta es una banda criminal pura. Una comunidad enteramente dedicada a Shroyo. Todos estos son incorrectos. Sin embargo, esa información en realidad no es tan confiable. Muchas de ellas son especulativas y no se anuncian directamente en la trama original. Es normal que haya errores. La razón por la que apareció Phantom Troop. Objetivo. Miembro inicial. Esta información puede ser útil en el futuro. La voz de Sheila continuó. En ese momento, Sheila parecía haber reconocido el hecho de que no podía escapar aquí y que iba a morir aquí. Cuando Ron sacó a relucir el tema de Meteor Street y Phantom Troop, Sheila no pudo evitar recordarlo, incluso si Ron no continuó la conversación. Pero Sheila quedó atrapada en el recuerdo. Al principio, el propósito de nuestra agrupación era solo hacer doblaje. Si siempre hubiera sido así, sería genial. ¿Por qué tiene que venir esa gente a romper la paz de nuestras vidas? Pasó mediodía. Ron aún no había obtenido completamente el control de su mus. Después de no comer durante demasiado tiempo, surgió una sensación de hambre. Además, antes Ron no atacaba al pueblo Kuruta, pero sí peleaba. Donde hay batalla, hay consumo. Reina asesina. Abre el espacio del cuerpo de la reina asesina y saca un trozo de comida. Sheila no pudo evitar mirar hacia arriba. Ron estaba comiendo comida y bebiendo jugo. ¿Querer comer? Ron captó la mirada de Sheila. Sheila asintió honestamente. Pero no puedo dártelo por nada, ¿qué puedes intercambiar conmigo? No hay amistad entre Ron y Sheila. Además, en teoría normal, Ron debería tener cierto rencor contra Sheila. No es culpa de Sheila por venir a la ermita del clan Kuruta, es decisión del propio Ron. Sin embargo, cuando el anciano atacó a Sheila y la llevó al espacio interior de Sumas, si Sheila no hubiera estado al lado de Ron, Ron no habría sido traído allí en absoluto. Y en cuanto a decir, gracias a esto obtuvo la oportunidad de hacerse con el control de Sumas. Sin embargo, Ron también puede hacer esto en el mundo exterior. Entonces Ron no puede darle comida a Sheila a cambio de nada. Además, los valores de Sheila son completamente diferentes a los de Ron. No puedo decir quién tiene razón y quién no. Pero seguro que los dos no son iguales. Sheila también es una existencia talentosa. Si no fuera por esos valores, Ron podría haber invitado a Nina y Sally a unirse a su equipo tal como lo hizo cuando conoció a Nina y Sally. Pero Ron no quiere que Sheila se una a su equipo. Anuncio a Sheila nunca podría poner al equipo de Ron en primer lugar. El primero debe ser Meteor Street. ¿Qué le gustaría? No, no, depende de lo que puedas ofrecer. Puedes darme una opción. Después de que yo elija, si estás de acuerdo, podemos hacer una transacción. Sheila guardó silencio por un momento. Lo único que puedo sacar ahora es mi cuerpo. No necesito eso. Ron negó con la cabeza. No hablemos de la apariencia de Sheila. El caso es que Ron solo tiene 12 años ahora. Todavía no tengo edad para lo indecible. Tendrá un efecto en el cuerpo de Ron. Incluso podría afectar el potencial de Ron. Esto no es algo que Ron pueda aceptar. Háblame de Phantom Truth, suena muy interesante. Además, puedes contarme sobre cualquier lugar interesante en Meteor Street. Y, como descubriste, ¿dónde está escondido el tesoro secreto? Sheila vaciló. ¿Para qué quieres esta información? No podemos irnos. Solo escucha una historia. Ron se encogió de hombros. Sheila dijo. En los Estados Unidos de Saelta, hay un lugar llamado The Atown, donde se dice que está enterrada una sonata oscura. ¿Has oído hablar de la sonata oscura? Ron asintió. Respecto al arc sonata, en la trama original, al principio, fue propuesta por una persona llamada Melody. Está dividido en cuatro capítulos. Son piano, violín, flauta y arpa. Para la gente corriente, la sonata oscura es algo muy aterrador. Los artistas y los oyentes se verán muy afectados. Anuncio incluso muerto. Pero para los Nen, por supuesto, para los Nen que son lo suficientemente fuertes, pueden convertir la sonata oscura en una de sus habilidades, un medio más. Ron respondió inconscientemente. ¿Equivalente a una herramienta de pensamiento? De hecho, dark sonata es una herramienta de lectura, solo que una herramienta de lectura ligeramente diferente de las herramientas de lectura ordinarias. Sheila miró a Ron. ¿Está bien? Está bien, vale una lata de Coca-Cola. Ron arrojó una lata de Coca-Cola. Sheila lo tomó y lo abrió. Al momento siguiente, se lo sirvió en la boca de un gran trago. Pronto Sheila se bebió una lata entera de Coca-Cola. Acerca de Meteor Street, sé que hay un lugar llamado Processing Valley, que es un lugar muy misterioso. El mayor Renzi, que restauró el cuerpo de Sarasa en ese entonces, vino de Processing Valley. Los miembros de Phantom Troop también aprendieron Nen allí. Puede que hayan Nen muy poderosos escondidos allí. Sin embargo, la relación entre Handling Valley y Meteor Street es muy grave. No me importará demasiado Meteor Street. Es como un país dentro de un país. ¿Puedo comer un trozo de pan? Ron asintió. Ron sacó una barra de pan y se la arrojó a Sheila. Suena interesante. Además, ¿puedes hablar sobre las habilidades y características de cada miembro de Phantom Troop? Siento que no están puramente luchando contra Neranda. Y pide flores. No han intercambiado plenamente su potencial. ¿Por qué elegirían eso? Como tienen profesores, sus profesores definitivamente les informarán sobre este aspecto. Anunció a Sheila dijo a la ligera. Eso es porque creen absolutamente en sus socios. No importa cuál de ellos, incluso si no tienen una buena relación en momentos normales y sus personalidades no necesariamente coinciden, seguirán manteniendo una confianza absoluta en ellos. Así que todas sus habilidades están desarrolladas para el equipo. Wohin y Fink son el escudo de Phantom Troop. Cero, Nobunaga y Feitan son los finalistas de Phantom Troop. La habilidad de Falling Left se usa en condiciones extremadamente duras, pero puede causar un gran daño. Franklin está a cargo de limpiar a los soldados diversos. Shalnark y Pagnotan están a cargo de la adquisición de inteligencia. Mian Ying se agregó más tarde, la habilidad principal es una marioneta y no sirve mucho al equipo. También está Kubi, pero Kubi es un hombre de herramientas puro, lo que no ayuda en la batalla. Las habilidades de Magie se desarrollan principalmente para curar. Piensa en coser. No para la pelea. Sin embargo, el talento de Magie está aquí, incluso si está desarrollado principalmente para curar, también puede usarse muy bien en la batalla. Además de Chrollo, quizás el talento de Magie sea el mejor de nosotros. No, para ser precisos, el talento de Chrollo en Nen no es necesariamente más fuerte que el de Magie. La verdadera fuerza de Chrollo radica en su cerebro, que es más inteligente que todos nosotros. Si Sarasa sigue viva, el talento no será malo. Ron frunció levemente el ceño. Hablando de eso, Magie sacrificó mucho por Phantom Troop. Shayla miró a Ron. Ron, ¿no estás interesado en mi cuerpo porque no te gusta mi tipo? ¿Prefieres el tipo de Magie? Sin embargo, esto también es normal. Por lo que parece, Magie realmente encaja mejor con un niño como tú. Sin embargo, una hermana mayor también tiene las ventajas de una hermana mayor. Shayla le dio a Ron una mirada ambigua. Sin embargo, Ron miró hacia otro lado como si no lo viera. En ese momento, Shayla le mostró su favor a Ron con un solo propósito, es decir, conseguirle comida a Ron. Esta es su recompensa por compartir información sobre los miembros de Phantom Troop. Ron le entregó a Shayla una bolsa de pan. Justo en este momento, Ron finalmente había tomado el control total de Sumus. En otras palabras, Sumus es ahora la mente de Ron. Ron a nosotros somos. Es lo mismo que Ron esté vivo o muerto. Mucha información inundó la mente de Ron. Ron se sentó en un rincón, digiriendo la información. Somos también conocidos como espacios gemelos. Tiene dos cienas. Una es que fusionarse con el entorno exterior puede tener un impacto en el medio ambiente 247. Así usan los Kulut a las Sumas. El área cubierta ha alcanzado decenas de kilómetros. Se pueden crear diferentes ambientes. Bosque, llanuras, desierto, gobi, pirámides. También puede absorber el aliento de los muertos y generar monstruos. Las ramas secas, las lombrices, los cuervos y los cadáveres momificados son todos iguales. También es posible crear una existencia como la tierra de las pruebas. Sin embargo, esta forma de uso inevitablemente fijará a Sumus en un solo lugar, lo cual no es adecuado para Ron. Otra forma de utilizarlo es el formulario móvil. Un espacio se puede abrir de forma independiente. Anuncio A en comparación con la forma fija, este espacio será mucho más pequeño. Sin embargo, la ventaja es que puedes llevarlo contigo. Ron puede abrir la puerta del espacio en cualquier momento. Equivale a un espacio de equipaje de mano. En este sentido, es algo similar al Popeye de Shizuku. Pero el pez de ojos saltones de Shizuku solo puede recolectar aquellas cosas que Shizuku cree que no tienen vida. Y Sumas, todo puede entrar. Es más similar al espacio de cuatro dimensiones de Nogu. Pero es mucho más grande que el espacio de cuatro dimensiones de Nogu. Se dice que el espacio es pequeño, pero es más pequeño que la forma fija de Sumas. Además, se pueden utilizar las capacidades que poseen la forma fija y la forma móvil. En otras palabras, lo que Ron tiene ahora es una versión más pequeña de la ermita de Kuruta. La única lástima es que cuando el anciano redujo a Sumas, renunció a demasiadas cosas. No quedan muchos. De lo contrario, la situación actual de Sumas es mucho mejor. Sin embargo, desde que obtuve a Sumas, puedo transferir algunas cosas del mundo exterior a Sumas. De repente, a Ron se le ocurrió una idea. ¿Puedo llevar el templo Ganlu a Sumas? El espacio de Sumas es mucho más grande que el del templo Ganlu. Pero no sé si habrá conflictos entre Nianlin y Nianlin. Cuando tengas tiempo más tarde, podrás intentarlo. Ron tuvo una idea. Entonces, desplieguemos completamente la forma móvil de Sumas. Momento siguiente. La habitación secreta de repente vibró. Shayla pareció sorprendida. ¿Cuál es la situación? Ron también fingió estar sorprendido. Los dos se miraron. Anunció a Rauge. Con el fuerte sonido, toda la habitación secreta se hizo añicos instantáneamente. Las figuras de Ron y Shayla seguían cayendo. Entonces, la figura de Ron desapareció. Todo el espacio de Sumas se dividió en varias partes. Bosques, desiertos, praleras, pirámides, campos de prueba, áreas en blanco. Todos estos son restos del espacio Sumas anterior. Todo se encogió mucho. En una zona solo quedan unos 10 kilómetros cuadrados. No hay ramas secas en el bosque, incluso los árboles son mucho más delgados y el número de criaturas ha disminuido significativamente, especialmente animales, llenos de un leve aliento de muerte. Las lombrices de tierra también han desaparecido. Los escorpiones de arena del desierto todavía están ahí. El Gobi ha desaparecido por completo. Dentro de la pirámide hay varios cadáveres momificados. La tierra de las pruebas es la zona mejor conservada. Ron ordenó sus pensamientos. Estas seis áreas están todas separadas y hay una pared invisible en el medio, y puedo controlar el cierre y la apertura de la pared. Cuando el muro está cerrado, equivale a seis áreas separadas. Primero arroja a Shayla al área del bosque. En la zona forestal, Shayla puede vivir en la capa inferior. No hay necesidad de matar a Shayla por ahora. Todavía hay algo de valor. Por ejemplo, información sobre Phantom Troop, información sobre Meteor Street, Shayla dijo algunas, pero solo algunas. Zona de césped, zona desértica, no hay necesidad de gestionarla por el momento. El área de la pirámide puede servir como prisión y, en el futuro, aquellos que necesiten mantener la boca viva e interrogar información pueden ser arrojados a la pirámide para ser detenidos. También se puede convertir en mamiá después de la muerte. El lugar del juicio tiene dos funciones principales. Uno es absorber la mente de los muertos y el otro es manifestar una existencia similar a una bestia mental, probar a los intrusos y dar recompensas después de pasar la prueba. Anuncio si mato a un buen nena en el futuro, entonces puedo arrojar su cuerpo al oeste del campo de prueba. También puedes permitir que Nina y otros entren al campo de prueba y realicen pruebas. Puede mejorar mucho la fuerza en un corto período de tiempo. El área en blanco se utiliza como almacén. Un espacio mucho más grande que el espacio corporal de Killer Queen. La figura de Sheila apareció en el bosque. ¿Aquí es dónde? Sheila rápidamente miró a su alrededor. ¿Dónde está Ron? Pero Sheila no podía ver la figura de Ron en absoluto. En este momento, la figura de Ron ha salido al mundo exterior. Una esfera apareció en la mano de Ron. Con el pensamiento de Ron. La pelota se fusionó gradualmente con el brazo de Ron. Convertido en una marca de patrón circular. Hay dos formas 0,1 de llegar al espacio de sumas. Uno es así. Ron extendió la mano y golpeó en el aire. Inmediatamente apareció una puerta. Ron puede controlar esta puerta y puede conducir a cualquiera de las seis áreas. Ron pensó de nuevo. La puerta desaparece. La puerta se puede abrir tanto desde fuera como desde dentro. Sin embargo, habrá un ancla. La posición donde se abre la puerta al mundo exterior es el punto de anclaje. Después de entrar, se puede hacer que la puerta desaparezca, pero si la puerta se abre desde adentro, aparecerá la posición anterior afuera. El punto de anclaje es fijo, pero se puede cancelar y pueden existir varios puntos de anclaje al mismo tiempo. La segunda forma de entrar al espacio de sumas es utilizando directamente el velo de los pensamientos. Esta forma de entrada es más rápida, pero en consecuencia requiere más ki. Ron se retractó de sus pensamientos y miró a su alrededor. Las huellas de sumas han desaparecido por completo en esta zona. Los cuerpos de los forasteros también fueron tratados casi limpiamente. Todo lo que queda son las ruinas del asentamiento de la tribu Kuruta. Y entre las ruinas, los cuerpos de aquellos Kuruta. Un cadáver extremadamente miserable. Un cadáver con los ojos arrancados. Un cadáver sin cabeza. El olor a sangre se ha desvanecido mucho y todo se ha calmado. La sangre en el suelo se ha vuelto de un color rojo oscuro. Ron estaba un poco emocionado. Un grupo de personas simplemente desapareció así. Incluso si solo queda una Kurapika. Sin embargo, Ron recordó que Yoshihiro Togashi dijo algo él mismo, es decir, en la ballena negra, Kurapika tendrá una alta probabilidad de morir, al igual que los miembros de Phantom Troop. En ese momento, Kurapika todavía era joven. Sin esposa, sin hijos. Si tan solo Kurapika muriera. Por lo tanto, el linaje de la tribu Kuruta definitivamente será completamente cortado. Sin embargo, según el anciano, los ojos rojos no son un tipo de sangre, sino una enfermedad. Si hay seres humanos en el futuro que se infectan con esta enfermedad después de ir al continente oscuro, aparecerá una nueva tribu Kuruta, pero es posible que no se llamen a sí mismos tribu Kuruta. Este grupo étnico se llama Clan Kuruta. Es solo porque el nombre de la primera persona que contrajo la enfermedad fue Kuruta. Ron miró la bola de cristal frente a él. El progreso anterior todavía está mejorando lentamente. Ha llegado al 90%. Repentino. Gritar. Anuncio. Ad hubo un estallido de sonido. Una figura apareció frente a Ron. Industria. Las afiladas garras de color rojo oscuro estaban en el frente. El arma oculta de metal chocó con la garra afilada de color rojo oscuro, emitió un sonido de colisión similar al de un metal y rebotó. Ron miró en una dirección. Un joven salió lentamente. El joven miró a Ron. Señor me pidió que me quedara aquí, y ni siquiera pensó en lo que podría ganar. No esperaba que realmente me hiciera esperar por ti. Apareciste de repente. Nunca antes te había visto mostrar tal habilidad. Ron, ¿verdad? Un jugador en el esquí arena. Una persona contratada por Lakin de la familia IG. En ese momento, ese viejo se llevó a ti y a otra persona. Desaparecer repentinamente. Como resultado, has aparecido de nuevo ahora. Aún vivo. ¿Puedes darme alguna explicación? Cuéntame en detalle qué pasó durante la dinastía Jin. No hables, soy un nen que tiene la capacidad de distinguir la verdad de las mentiras. El joven se metió las manos en los bolsillos, ignorando por completo a Ron. O este es el nen de la juventud. Al insertar bolsillos, establece restricciones y votos para mejorar tu fuerza nen. Ron había visto a una persona así antes cuando aceptó la misión asesina. Pero esa persona usó puños, no armas ocultas. ¿Dónde has estado estos tres días? ¿Han pasado tres días? Ron permaneció en el espacio de sumas y, en realidad, no tenía mucha idea del tiempo exterior. Anuncio. Ah no me molesté en recordarlo. No esperaba que después de un tiempo, los cadáveres de estos Kuruta aún pudieran mantener este nivel. De hecho, eran completamente diferentes de los humanos comunes y corrientes. Esta es la enfermedad del continente oscuro. Una simple enfermedad puede crear un grupo étnico y alcanzar este nivel. Entonces, ¿cómo serán las otras cosas en el continente oscuro? Ron no pudo evitar esperar con ansias el continente oscuro. Ron no tenía mucho concepto del continente oscuro antes. Ron se centró más en el continente humano. Recoge características paso a paso para crear más bestias y más fuertes. Al mismo tiempo, ejercita tu cuerpo. En el menor tiempo posible, conviértete en un némesis de nivela. Después de convertirte en un nen de nivela, explora el camino de la investigación. Solo aquellos que se han embarcado en su propio camino pueden convertirse en nende rango S. Y aquellos que se han convertido en nende nivel S son los que realmente han estado en la cima del continente humano. Sin embargo, en lo que respecta a Red L, Ron se dio cuenta de que hay muchas, muchas más posibilidades en el continente oscuro que en el continente humano, ya sea peligro o ganancia. Si puedes ir al continente oscuro y absorber las características del área allí, ¿qué tan poderoso podrás crear? Ron estaba deseando que llegara. El rostro del joven se volvió frío. ¿Ignorame? ¿Cuándo no existo? ¿Crees que puedes ignorarme si bloqueas uno de mis ataques casuales? Pequeño fantasma, dime, ¿qué te pasó en los últimos tres días? ¿A dónde te llevó esa cosa vieja? ¿Qué obtuviste? Ron negó con la cabeza. No, no recuerdo nada. Perdí el conocimiento antes y me recuperé ahora. Si no me lo dices, ni siquiera sé que han pasado tres días. Pensé que no había pasado tanto tiempo. No respondí deliberadamente a tu pregunta hace un momento, pero simplemente no recuperé el sentido. El joven entrecerró los ojos. Anunció. ¿Ah, crees que lo creeré? Esa es la verdad. Imposible. Te lo dije, pero no me crees, entonces, ¿qué quieres que haga? El joven resopló con frialdad y dijo, desapareciste de manera tan extraña y apareciste de manera tan extraña, pase lo que pase, 297, te llevaré, te traeré de regreso a Minkbo y me torturaré. Cógelo ahora, puedo salvarte del sufrimiento. De lo contrario. Sin embargo, la charla juvenil aún no ha terminado. Naz ya corrió hacia el joven. Industria. Dos garras afiladas de color rojo oscuro aparecieron detrás de Naz, atacando al joven muy rápido. La figura del joven se movió rápidamente, esquivando. ¿Cómo te atreves? Un simple mocoso de nivel C, frente a mí, se atreve a tomar la iniciativa de atacar. ¿Esto me menosprecia? ¿Sigues menospreciando a Nen de rango B? Nen, cuanto más atrás, mayor es la brecha entre niveles. Y no soy una de esas personas que utilizan herramientas de asistencia. Matar es lo que mejor hago. Pequeño fantasma, ahora estoy seguro de que debes tener un problema. Esta vez, pase lo que pase, no te dejaré ir. Sin embargo, Ron ignoró al joven en absoluto. Una figura apareció al lado de Ron. Fantasma de luz. Neblina. En un instante, toda el área quedó envuelta en una niebla turbia. Fan me habla de ya, la figura de Killer Queen, apareció. Ahora que ha decidido hacer un movimiento, Ron usará todas sus fuerzas para que el oponente no tenga posibilidad de irse. La aparición de una niebla turbia ha causado cierta perturbación entre los jóvenes. Inmediatamente después, otra garra de color rojo oscuro apareció detrás de Natsu. Un total de tres garras afiladas de color rojo oscuro atacaron ferozmente al joven. Esto ejerce mucha presión sobre los jóvenes. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Natsu respiró hondo. El rugido del dragón. Una llama fuerte se dirigió hacia el joven. El joven no pudo esquivarlo en absoluto y las llamas lo golpearon de frente. El poderoso impacto, así como el efecto ardiente de la llama, cayeron sobre el joven. Por un momento, los movimientos del joven se congelaron. Y en este momento. Fan Marrenya juntó las manos. En un instante, Fan Marrenya y el joven cambiaron de lugar. Antes de que el joven pudiera reaccionar, la reina asesina ya se había apresurado hacia adelante. Killer Queen sostenía un bate de béisbol en la mano. El joven quiere esquivar. Sin embargo, no hay forma de esquivarlo. Hay garras afiladas de color rojo oscuro alrededor, formando una jaula. El rasomón usado por Natsu es más fuerte que el rasomón usado por Akutagawa y Unosuke. Es absolutamente imposible que un joven lo rompa en poco tiempo. Auge. El bate de béisbol en la mano de Killer Queen cayó sobre el joven. Sonó una explosión silenciosa. En un instante, la cintura del joven desapareció, aniquilada. Separa la parte superior e inferior del cuerpo. Anuncio. Adbrotó una gran cantidad de sangre. Auge. Las dos mitades cayeron al suelo una tras otra. Ni siquiera pudo temblar un par de veces antes de perder por completo su último aliento. A los ojos del joven, había una profunda sensación de incredulidad. Pequeño diablo, ¿cómo es posible? El joven no podía entender por qué fue derrotado tan fácilmente cuando se enfrentó a Ron, un nen de nivel C que era un nen de nivel B. ¿Simplemente ser asesinado? Esto es totalmente anticientífico. Sin embargo, la fuerza de Ron no se puede juzgar en absoluto por el nivel. El rango C es sólo el cuerpo de Ron. Killer Queen, Fanma habla de Jailangost, de hecho, han alcanzado el nivel C de existencia. En cuanto a Natsu, después de fusionarse con Akutagawa y Unosuke, de hecho, ya ha tocado el umbral del rango B. Eso es el equivalente a sí. Ron disparó sólo. Es decir, cuatro nenautos de nivel C y un jugador de habilidad fría de nivel B dispararon al mismo tiempo. ¿Cómo podría un joven nen de rango B detenerlo? Y el joven no tiene absolutamente ninguna información sobre las habilidades de Ron. Se desconocen las habilidades de Ron y su juventud. Incluso Ron no conoce la información sobre las habilidades del joven. Pero aquí hay un problema. Es decir, la complejidad de las habilidades que poseen los jóvenes es muy inferior a la de Ron. Entonces, en una situación en la que ninguna de las partes conoce la inteligencia del otro, el joven está en desventaja, no Ron. En consecuencia, cuando ambas partes conocen la información del otro, es Ron quien está en desventaja, no el joven. En términos numéricos, los jóvenes están en desventaja. En términos de inteligencia, los jóvenes están en desventaja. En términos de fortaleza integral, los jóvenes todavía están en desventaja. Anunciada además, la combinación de las diversas habilidades de bestia mental de Ron es perfecta. En primer lugar, la turbia niebla de luces y fantasmas puede cambiar el entorno y reducir la percepción del oponente. En ese momento, Nath usó a Rasomón para sujetar al joven. Una vez que se escuche el rugido del dragón de fuego, los jóvenes definitivamente se verán muy afectados si lo soportan. El intercambio de posición de la espada de Fanma hundió directamente al joven en la jaula Rasomón tejida por Nath. Durante un tiempo, a los jóvenes les resulta imposible romper los grilletes de esta jaula. Luego, está la habilidad de Killer Queen. La capacidad de lucha de Killer Queen no es muy fuerte, pero su capacidad de bombardear tiene muchos errores. Los objetos que tocan la bomba pueden explotar. Una vez que toque el cuerpo del joven, el cuerpo del joven explotará y se aniquilará. Para carne y hueso, esto es muy mortal. A menos que sea la existencia de habilidades especiales. Por ejemplo, lo que Ron encontró al principio fue la glotonería, los siete pecados capitales entre los gánsteres del mundo. Pero está claro que los jóvenes no tienen esa historia. Además, la habilidad explosiva de la reina asesina contuvo absolutamente al joven, y fue una restricción fatal. Por lo tanto, es razonable que Ron reprima al joven mediante una serie de ataques en un periodo de tiempo tan corto después de lanzar el ataque y luego mate al joven. Antes, era muy pasivo frente a ese ninja de nivel B de la República Minguo. Pero ahora, ya es fácil matar a un enemigo de rango B. Esto demuestra que mi fuerza ha mejorado mucho. Por supuesto, esto ciertamente tiene la fuerza de esta persona, y no es tan buena como la fuerza del nene en ese entonces. Sin embargo, el yo actual no ha ejercido plenamente mi fuerza. La capacidad de Dengu Ghost para compartir el dolor nunca se ha utilizado. También hay cuchillos podridos. Y la psíquica que Ron acaba de adquirir, Mart. Ron miró el cuerpo del joven en el suelo. Avanza, listo para llevar el cuerpo del joven a sumas. Ya sea arrojado al campo de prueba y convertido en parte del campo de prueba, o arrojado a la pirámide y convertido en monia, el cadáver de un nene de nivel B no está mal. Anunció Ad pero justo cuando Ron se acercó al cuerpo del joven. Una ráfaga de aliento extremadamente peligroso cayó repentinamente sobre el cuerpo de Ron. El aire circundante se volvió extremadamente frío. Una figura apareció de repente detrás de Ron. Pequeño diablo, hiciste un buen trabajo. Tu bestianía no es muy interesante. ¿Estás interesado en unirte a nuestro mingibo? Una mano, alcanzando el hombro de Ron. Puedes matar a Cloro tan fácilmente, tu fuerza y talento son realmente buenos. No esperaba regresar temporalmente y aún así encontraría una cosecha como la tuya. ¿Qué tal si eres mi alumno? No muy lejos, Fan Machas queó los dientes. Cambio de posición. Modeao. En un instante, las posiciones de Ron y Fan Mabla de cambiaron. La mano del hombre de mediana edad cayó sobre el cuerpo de Fan Maren ya. Al momento siguiente, todo el cuerpo de Fan Maren ya quedó congelado. La figura de Ron apareció a lo lejos. Nen de rango A. La expresión de Ron se volvió muy seria. En términos de la fuerza general actual de Ron, no hay necesidad de tener demasiado miedo al enfrentarse a un nen de nivel B. Incluso si Ron no es el oponente del oponente, es muy difícil para el oponente matar a Ron. Pero los nen de nivela son diferentes. Ese es otro concepto. La niebla nublada se extiende. Mientras tanto, Ron agarró el mango del cuchillo muerto. Una luz sombría apareció del cuchillo muerto, atacando ferozmente al hombre de mediana edad. Sin embargo, antes de llegar a la mediana edad, simplemente se detuvo. Una ráfaga de aire frío extremadamente fuerte rodeó el cuerpo de mediana edad, e incluso el espacio parecía estar congelado. ¿Es una capacidad de congelación tan fuerte? ¿Podría ser que, como el chico que conocí en el reino Fiora, sea elemental? Ron pensó rápidamente. Si este es el caso, los ataques puramente físicos no serán efectivos. Sin embargo, será un poco mejor que la última vez. Es decir, las llamas frenarán la congelación. Nath corrió hacia el hombre de mediana edad, su cuerpo ardiendo en llamas. Cuando la llama se acercó, el aire helado alrededor del hombre de mediana edad obviamente se vio afectado. Industria. Las afiladas garras de color rojo oscuro atacaron al hombre de mediana edad. Una espada hecha de hielo apareció en la mano del hombre de mediana edad y la manejó con calma. Timbre. 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 Hubo un estallido de colisión de metal. Dragón de fuego, rugido. Una llama salió de la boca de Nath y se dirigió hacia el hombre de mediana edad. Buen ataque. Había una mirada de admiración en los ojos del hombre de mediana edad, no se resistió, pero esquivó el ataque de Nath esquivando su figura hacia un lado. La figura de la reina asesina apareció en el cuerpo de mediana edad. Pero debido a la influencia del aire helado, tan pronto como se acerque a la mediana edad, sus acciones se volverán lentas. Kilder Quinn apenas tiene impacto en la mediana edad. Además, el hombre de mediana edad ve la escena donde Ron mató al joven antes. A Kilder Quinn no se le dio la oportunidad de acercarse. Los ojos de Ron 387 parpadearon. Esta persona tiene suficiente confianza en su propia fuerza. O en otras palabras, no les importa en absoluto mi fuerza. En este momento, obviamente tuvo la oportunidad de atacarme, pero no me atacó. En cambio, estaba esperando que yo ideara constantemente nuevos métodos, con la intención de forzar todas mis habilidades. Fuerza integral, no soy su oponente. Sin embargo, con su actitud, puede que sea mi oportunidad. Mi oportunidad de ganar. Anuncio. Anuncio momento siguiente. Juego de gravedad del IVA. Tras el ataque de Naz al hombre de mediana edad, el efecto del debilitamiento de la gravedad cayó gradualmente sobre el hombre de mediana edad. Las acciones de mediana edad se han visto afectadas hasta cierto punto. Medio. Un tercio. Un cuarto. Un sexto. Hasta un octavo. La gravedad del cuerpo de mediana edad. La gravedad ha pasado a ser la octava. Esto hizo que el hombre de mediana edad sintiera de repente que todo su cuerpo se había vuelto ligero y ligero. Para adaptarse a tal cambio, tomaría una cierta cantidad de tiempo incluso para los nen de nivela. Las llamas del cuerpo de Naz ardían cada vez con más violencia. La temperatura circundante está aumentando. La fuerza de la mediana edad está por encima de Naz. Pero después de todo, se evita que la llama se congele. Justo en este momento. Cuchillo podrido. Ron encontró una oportunidad y volvió a blandir el cuchillo. Una luz lúgupre cayó sobre el cuerpo de mediana edad. Una gran cantidad de huevos aparecieron en el cuerpo de mediana edad. Momento siguiente. Algunos insectos salieron de sus huevos y se movieron rápidamente sobre el cuerpo de mediana edad. El rostro de mediana edad se volvió frío. ¡Qué ataque tan repugnante! Apareció una ráfaga de aire helado más frío que cubrió el cuerpo de mediana edad, pero todavía no había forma de contener por completo a los insectos, solo de ralentizarlos. Esos insectos todavía están devorando alquí de mediana edad. Pequeño fantasma, ¿qué habilidades tienes? Úsalas todas a la vez. Se me está acabando la paciencia. Ron blandió el cuchillo muerto rápidamente. Al mismo tiempo. Roto. Fanma saber aplaudió y cambió de posición con Nath. Se activa el efecto de Gravity Game of Libba. En el momento en que el hombre de mediana edad fue atacado por la espada de Fanma, el efecto de gravedad en su cuerpo cambió de debilitarse a un octavo o dos veces más fuerte. Cuando se convirtió, fue un cambio dieciséis veces mayor. Anuncio. Anuncio. Este cambio hizo que el hombre de mediana edad se tambaleara inconscientemente. La reina asesina vino detrás del hombre de mediana edad, empuñando un bate de béisbol. Auge. Frente al hombre de mediana edad, lo aplastó con fuerza. Al mismo tiempo, la luz lúgubre del cuchillo muerto cayó sobre el cuerpo de mediana edad. Aparecen más errores. Soy escarcha. El hombre de mediana edad frunció el ceño y todo su cuerpo se convirtió en escarcha. Nath su saltó alto. Inhalar. El rugido del dragón. Una llama que era mucho más violenta que antes descendió, Bdi, cubriendo todas las áreas cercanas, incluso si el hombre de mediana edad estaba en un estado de elementalización, también se vio afectado. Además, en el estado de elementalización, las personas de mediana edad se verán más afectadas. La razón es muy sencilla. La llama está aquí. La persona de mediana edad tiene la forma de un ser humano y el área lesionada es tan grande como un ser humano. En el estado de elementalización, el área dañada es mucho mayor. La mediana edad tuvo que cancelar el estado elemental y volver a la forma humana. La verdad es que me dio un poco de vergüenza. Realmente no está mal. El hombre de mediana edad se miró a sí mismo. Esto no se espera en la mediana edad. Aunque vio a Ron derrotar al joven con sus propios ojos, el hombre de mediana edad todavía no consideraba a Ron como un oponente. En cambio, pensó que podría vencer fácilmente a Ron. Así que trata a Ron como un adulto trata a un niño. La mediana edad vio el potencial de Ron. Por lo tanto, quiero realizar una prueba a Ron, para que Ron pueda mostrar todas sus habilidades. El hombre de mediana edad no esperaba que la fuerza de Ron superara sus expectativas. Tanto es así que ahora estoy algo avergonzado. Esto hizo que la gente de mediana edad fuera un poco inaceptable. Pequeño diablo, te daré otra oportunidad. A continuación, es mi turno. Te dejaré ver qué es el verdadero poder. Ron miró al hombre de mediana edad. Anuncio. Anuncio refinar. Ron extrajo más ki y una enorme aura explotó en el cuerpo de Ron. Después de eso, Ron miró en dirección a Natsu. Auge. Una llama más fuerte ardía en el cuerpo de Natsu. Al mismo tiempo, Killer Queen, Lamp Ghost y Fan Mavlade ya se apresuraron hacia la mediana era. Los cuernos del dragón. Neblina. Cucaracha Dash. Cómeme de un puñetazo. Todos los ataques de las cuatro bestias cayeron hacia el hombre de mediana era. Congelado. La persona de mediana edad se cayó. Hacia la edad media apareció una gran cantidad de hielo. El aire helado barrió a Natsu a los demás. Envuelve neblina de aceite. Pero ni Killer Queen ni Fan Mavlade ya pudieron correr al frente de China. Solo Natsu. Una cabeza golpeó el rostro de mediana era. Un bloque de hielo bloqueó el frente de Natsu. Comparte el dolor. La expresión de mediana era de repente se congeló, porque sintió que de repente le quitaron la mitad del ki de su cuerpo. Aunque todavía quedan muchos. Pero perder tanto ki en un instante todavía tuvo un gran impacto en las personas de mediana era. Inestable. Ki también se volvió inestable. Grieta. El cubo de hielo frente al hombre de mediana era se hizo ándicos. Natsu chocó contra el cuerpo de mediana era. Sin dudarlo, abrazó con fuerza al hombre de mediana era. Industria. Aparecieron cuatro garras afiladas de color rojo oscuro. También abrazó con fuerza al hombre de mediana era. La reina asesina se acercó corriendo. El ataque de Killer Queen cae. Sonó una explosión silenciosa. Sin embargo, antes de eso, las personas de mediana era fueron elementalizadas primero. Soy escarcha. El hombre de mediana era. El hombre de mediana era miró en dirección a Ron y resopló con frialdad. Ha estado expuesto durante tanto tiempo, es por este ataque, ¿Quieres matarme de la misma manera que mataste esa basura? Pequeño diablo, eres demasiado ingenuo. Sin embargo, ya que tú eres el asesino, no me culpes por ser grosero más adelante. Sin embargo, lo que el hombre de mediana edad no notó fue que se estaba moviendo en ese momento. Movimiento no activo. Pero movimiento pasivo. El momento en el que la mediana edad se elementalizó, cuando toda la atención se centró en la reina asesina. Natsu se movió. Una gran cantidad de llamas brotó, formando una bola. Atrapada la mediana edad en ello. Un hombre de mediana edad en estado elemental no puede sacar la pelota. Naz, por otro lado, puede moverse con el hombre de mediana edad a través del paquete de llamas. Afuera. Una puerta enorme apareció en un instante. Naz, un hombre de mediana edad, se estrelló contra la puerta. El hombre de mediana edad de repente sintió que algo andaba mal, por lo que retomó su forma humana y quiso romper la bola de fuego. Sin embargo, las garras oscuras en el cuerpo de Naz detuvieron firmemente al hombre de mediana edad. Y el propio Naz. Ataque enojado de mediana edad. Pero Natsu no retrocedió en lo más mínimo. No solo Natsu. Fanma habla de ya, Killer Queen, Lanternagost, todos corrieron hacia adelante. Y Ron, también levantó la mano. Bomba mental. Una enorme bomba explotó hacia China. La espada de Fanma fue apartada. La reina asesina voló boca abajo. Anuncio. Adel fantasma de las luces había desaparecido. Ver que la mediana edad está a punto de luchar. Tan cerca. Auge. Sonó una gran explosión. La figura de mediana edad retrocedió un poco. Y justo en este punto, las personas de mediana edad han cruzado por completo esa puerta. Con un pensamiento, Ron saltó arriba y abajo. Incluso con el ancla, Ron lo despejó. Al momento siguiente, todas las bestias desaparecieron. Ron entró al interior del espacio Sumus. La figura de mediana edad apareció en el área de la pirámide. La expresión es muy complicada. Sospecha, pánico, ira, una variedad de emociones mezcladas. ¿Dónde está este lugar? Ese niño, ¿qué hiciste? Entonces, Junian notó la enorme pirámide en el centro. ¿Es este el espíritu del clan Kuruta? ¿Podría ser que alguien de la tribu Kuruta todavía esté vivo? ¿O es ese pequeño fantasma el que tiene este espíritu? El anciano le dijo a Ron antes que sólo la sangre del clan Kuruta puede controlar la mente. Pero esta información, Cajín, Mingbo, Meteor Street, no está clara. Por eso se unieron para atacar a la tribu Kuruta. La figura de Ron entró en el área en blanco. Una imagen apareció en la línea de visión de Ron, y la persona en la imagen era de mediana edad. Ron exhaló un suspiro de alivio. Digno de ser un nen de rango A, es realmente tiránico. Sin embargo, también demuestra que he progresado mucho a lo largo de los años. Cuando entrenaba con el tío Silva antes, incluso si el tío Silva no hablaba en serio, no podía representar ninguna amenaza para el tío Silva. Pero ahora, me he ocupado de este nen de rango A. Incluso sin matar. Incluso si se utilizan todos los medios, la vida de la otra parte no corre peligro. Anuncio A dependía de Sumas para atrapar a la otra parte aquí. Pero si estás estancado, estás estancado. En el espacio interior de Sumas, mientras yo no quiera, él no puede irse de aquí. Aquellos que son traviesos en el departamento espacial son inútiles. Ron tuvo una idea. Momento siguiente. Una explosión de poder cayó sobre el cuerpo de mediana era. La figura de mediana edad desapareció. Cuando apareció de nuevo, ya había llegado al interior de la pirámide. Una habitación secreta. Una habitación secreta sin salida ni entrada. Odioso. 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 El rostro del hombre de mediana edad estaba extremadamente sombrío y su estado de ánimo era extremadamente malo. Una es que en realidad fue tratado por una persona que era mucho más débil que él. Desde el punto de vista de la mediana edad, esto es una completa lástima. La otra es que sólo quería poner a prueba a Ron, y cuando se completó la prueba, traje a Ron de regreso a Mingibo, le puse restricciones y lo convertí en mi subordinado leal. Por tanto, seguirá manteniéndose de la mano. No le disparé a Ron. Se trata de darle a Ron suficientes oportunidades para utilizar sus medios. El hombre de mediana edad no creía que Ron pudiera representar una amenaza para sí mismo. Y pedir flores y... Pero no esperaba que hubiera un accidente como el de Sumas. Ahora estoy atrapado dentro de Sumas. Reducido a prisionero. Palo de golf. Si hubiera hecho lo mejor que pude desde el principio, no tendrías ninguna posibilidad de sobrevivir. Ahora, ¿me estás haciendo esto? Bien. Muy bien. No me des la oportunidad de salir. Una vez que tenga la oportunidad de salir, definitivamente te haré pedazos. Anuncio. Ah no eres sólo tú. Y tu familia, parientes, amigos, todos aquellos relacionados contigo, los haré pedazos. Sin embargo, el hombre de mediana edad estaba muy enojado porque sabía que no tenía posibilidad de ser liberado. Voy a quedar atrapado aquí hasta la muerte. Cero. Evidentemente, es uno de los máximos líderes de la República Minguo. Obviamente tiene un futuro brillante. Es obvio que tiene un poder incomparable. Sin embargo, ahora se ha convertido en un prisionero. Un fuerte arrepentimiento estalló en el corazón del hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad lamentó su decisión de dar marcha atrás, lamentó haber mantenido sus manos sobre Ron, lamentó su descuido. Auge. El hombre de mediana edad golpeó con fuerza el puño contra la pared. La escarcha cubrió toda la pared. Grieta. Al momento siguiente, apareció una grieta en la pared. Pero pronto más y reparó la grieta. La mediana edad es otro golpe. Seguimos jugueteando. La velocidad del daño de mediana edad no es tan rápida como la reparación de Sumas. Al ver esto, Ron se sintió completamente aliviado. La mente de Sumas es realmente extremadamente fuerte. Incluso si es un nen de nivel a el que está atrapado en él, no pueden irse. Cuando se acabe el tiempo, sin comida ni agua, tarde o temprano morirás. Esa es una de las ventajas de la forma móvil. Si está en una forma fija, no será posible hacer esto. Además, los bosques, las praderas y los desiertos tienen existencia ecológica. Si el mundo exterior es demasiado peligroso, puedo vivir en el espacio interior de Sumas durante unos años. Espere hasta unos años más tarde antes de salir del armario. Se puede decir que mi capacidad integral ha mejorado mucho después de obtener Sumas. Ron ignoró la mediana edad. Al momento siguiente, regresó al mundo humano. Ron miró la bola de cristal frente a él. El progreso anterior ha alcanzado el 99% no se mueve. Ron frunció el ceño mientras observaba cómo se detenía el progreso de la bola de cristal. ¿Dónde más puedo obtener el progreso del clan Kuruta? ¿Kurapika? ¿Pero dónde estaría Kurapika ahora? Recuerdo que en la trama original, cuando Kurapika regresó a la ermita Kuruta, el exterminio del clan había terminado. El joven de antes ha estado en cuclillas. Si Kurapika regresa, definitivamente lo matarán. Entonces, lo que esto significa es que en este momento, Kurapika no ha regresado. Ron vaciló. Puede estar por aquí, esperando la longitud de onda. Sin embargo, hay que ocultarlo bien. La razón por la que quería ocultarlo bien, Ron tenía dos razones. Una es que Ron no quiere que Kurapika lo considere el asesino que acabó con la tribu Kuruta. Incluso en el cuerpo de Kiliuki, un miembro de la tribu Kuruta, hay una nota dejada por la gente de Meteor Street. Ron sintió que esta nota podría ser un trato entre Meteor Street, Cajín y Mingbo. Dejemos que Meteor Street asuma la culpa de este genocidio. Cajín y Mingbo no le temen a la tribu Kuruta. Pero ¿cuánto tendrá un pequeño impacto en la reputación? Como país, especialmente un país grande, definitivamente se preocupará por la reputación. A Meteor Street, por otro lado, no le importa en absoluto. Según el pensamiento de Chroyo, cuanto peor sea la reputación de Meteor Street, mejor. De esa manera, la gente de afuera representaría una amenaza menor para Meteor Street. La otra es que Ron no está seguro de si Cajín, Mingbo y Meteor Street regresarán. Ron no quería pelear la siguiente pelea por ahora. A Ron no le gustan las peleas sin sentido. Es más, las sucesivas batallas con jóvenes y personas de mediana edad casi han agotado la energía de Ron. La figura de Ron brilló y pronto llegó a un rincón escondido. Ya hay mucha distancia de las ruinas del clan Kuruta. Pero Ron podía ver las ruinas. Anunció, ah, si alguien entrara a las ruinas, Ron podría verlo. El tiempo pasó poco a poco. Ron se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, recuperándose. Por otro lado, la familia Ayyi del Imperio Cajín ha regresado al Imperio Cajín. La mayoría de la gente de la República de Mingbo regresó a la República de Mingbo. Los jóvenes muertos y los de mediana edad atrapados en sumas son dos excepciones. Sin embargo, la República Mingbo no está muy preocupada por los dos. Un nen de rango B. Un nen de grado A. Frente a la ermita en ruinas de Kuruta, ¿quién puede amenazarlos? Próximo. Ron abrió los ojos y vio una figura corriendo hacia las ruinas del clan Kuruta. Inmediatamente después, Ron escuchó un sonido estridente. Debo decir que para Kurapika esto es algo muy triste. Estaba bien cuando me fui. Al final, regresó Ikari no pudo regresar. Todo el clan Kuruta fue aniquilado. El pueblo quedó reducido a ruinas. Familiares, amigos, miembros del clan, todos murieron. La gente común y corriente no puede experimentar este tipo de dolor. Porque eso le pasa a la gente que no duerme lo suficiente. Lentamente apareció un pequeño estallido de estrellas, atraído por la bola de cristal, y vino aquí. En la bola de cristal. El progreso de la mente del observador de Ron comenzó a ascender nuevamente. Poco a poco. Poco después, Kurapika se detuvo. Enterrar todos los cadáveres de los miembros del clan. Llegó a la entrada del pueblo. Plaz. Se arrodilló y se inclinó un par de veces. Entonces vete rápidamente. Anuncio incluso si estás triste, incluso si estás enojado, incluso si no estás dispuesto, sin embargo, Kurapika lo tiene claro. La gente del clan Luta en la cueva de exterminio es muy fuerte y ahora están lejos de poder lidiar con ellos. Si continúa quedándose, probablemente también lo matarán. Debe partir, el regimiento tiene esperanzas de estar vivo. Solo viviendo solo puede haber esperanza de venganza. Un trozo de papel, sostenido firmemente en la mano de Kurapika, fue el que dejó la gente en Meteor Street. Pero ahora mismo, Kurapika no sabe qué represente esa nota. Ron iba muy por detrás de Kurapika. Con la fuerza actual de Kurapika, no puede encontrar a Ron en absoluto. Los dos tienen la misma edad. Pero la brecha de fuerza es demasiado grande. Ese último 1% tarda mucho en mejorar. Ron miró la bola de cristal frente a él y no pudo evitar quejarse. Sin embargo, es normal, Lícica es la única de la tribu Kuruta. Kurapika ha abandonado por completo las ruinas de Kuruta. En un pequeño pueblo. Pero no hay dinero. Y debido a que es un hombre joven, su apariencia puede considerarse relativamente central, por lo tanto, es fácil ser atacado. Uno o dos jóvenes siguieron a Kurapika. Hermanita, ¿estás sola? ¿Quieres jugar con mis hermanos? Dos jóvenes bloquearon a Kurapika en un callejón. El rostro de Kurapika se volvió frío. Soy un chico. La expresión de un joven se congeló cuando escuchó esto. Pero otro joven mostró una expresión aún más emocionada. Quienquiera que seas, juega con nosotros, de lo contrario, ni siquiera pienses en irte. El joven se acercó para agarrar a Kurapika. En ese momento, el humor de Kurapika ya era extremadamente malo, y era tratado así con dos jóvenes, ¿cómo podría soportarlo? Bajo la ira, sus ojos estaban rojos. Anunció Arauge. Kurapika golpeó fuerte al joven. El joven sufrió dolor y su expresión cambió. Pequeño diablo, atrévete a resistir. Dos jóvenes dispararon contra Kurapika al mismo tiempo. En cuanto a edad, la ventaja es la juventud. En términos numéricos, la ventaja es la juventud. Pero, de hecho, fue Kurapika quien tenía la ventaja. Uno es Redeye, y el otro es... Kurapika es más o menos una existencia entre nada. Y los dos jóvenes suelen ser el tipo de júligas que no hacen nada y sus cuerpos están muy vacíos por el alcohol y la lujuria. De un lado a otro, Kurapika rápidamente tiró a los dos jóvenes al suelo. Sin embargo, Kurapika no se detuvo. Pero aún así continúa atacando. 0-3 Planeaba desahogar toda su ira contra los dos jóvenes. Auge. 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 Golpe tras golpe. Hasta que los dos jóvenes quedaron en completo silencio. Hasta que los dos puños de Kurapika quedaron cubiertos de sangre. Fue Kurapika quien se detuvo. Escupir. Choxway. Kurapika les dio a los dos una mirada dura. Originalmente quería irse, pero dudó por un tiempo y regresó con ellos dos, los registró, se llevó todas las cosas valiosas y abandonó la ciudad. Sin embargo, lo que Kurapika no notó fue eso. Detrás de él, hay una figura detrás. Pero no Ron. Era un hombre delgado de mediana edad. ¿Es ese el ojo rojo ardiente que el señor mencionó antes? El cuerpo de mediana edad exuda un aliento travieso muy obvio.